¿Ya está transmitiendo? Sí, estamos activos. ¿Ya puede empezar? Últimamente, la transmisión. Ok, ok, ingeniero. Muy buenas noches, estimados ingenieros y público general. Esta noche es un gusto, en nombre de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, de la cual presido, poder dar inicio a esta semana de conferencias en la Semana de Ingeniería Nacional. En esta oportunidad, el capítulo de Ingeniería Civil ha organizado tres conferencias a cargo de reconocidos profesionales de la Ingeniería Nacional, quienes nos expondrán tres temas de actualidad e importancia de la Ingeniería Civil. Actualmente, vivimos en un mundo y entorno muy cambiante, donde los desafíos y retos para los proyectos de ingeniería son cada vez mayores. Es ahí donde la Ingeniería Civil debe cumplir un rol protagónico para los proyectos y para la sociedad civil. La Ingeniería Civil es una profesión donde empleamos la ciencia para aplicarla a resolver problemas en bien de la humanidad. En los últimos años, la profesión de la Ingeniería Civil ha evolucionado debido al proceso de globalización y al entorno cambiante. Esto ha hecho que el espacio y tiempo en el que vivimos se transforme continuamente. Así que nos vemos obligados a transformar también el modo en hacer las cosas. Cada ciencia cambia y evoluciona, y la Ingeniería Civil no es la excepción. Parte de lo que hace un ingeniero civil es crear soluciones a problemas cotidianos. Actualmente, esta profesión enfrenta desafíos que las generaciones pasadas apenas concebían. Hoy en día es prioridad minimizar el impacto sobre los ecosistemas, aprovechar los recursos que tenemos a través de un uso más inteligente. Mejorar el rendimiento energético e innovar en el desarrollo de materiales alternativos de manera sostenible. Las distintas ramas de la Ingeniería Civil también enfrentarán retos para los que deberán desarrollar capacidades más demandantes de lo que hace algunos años. Incluso ampliando el campo laboral de un ingeniero civil. Por ejemplo, proteger el medio ambiente y sus recursos. Innovar e integrar ideas y tecnologías en los sectores públicos, privados y académicos. Prever y gestionar los riesgos relacionados con desastres naturales. Y ser parte de la discusión de las políticas públicas y de infraestructura del país. Estos son los nuevos desafíos que debemos de afrontar. Y quiero agradecer la presencia de los ilustres ingenieros que esta noche nos acompañan. El ingeniero Luis Vera Marandiarán. El ingeniero Jorge Col. El doctor Jorge Alba Hurtado. Y el doctor Román Arciniega, quienes nos brindarán esta noche tres temas importantes para la ingeniería. Con seguridad, esta semana de Ingeniería Nacional será todo un éxito. Muchas gracias. Ahora quiero invitar al ingeniero Luis Vera Marandiarán, presidente de la Comisión de Transportes, quien nos brindará unas palabras. Muy estimados colegas, hombres y mujeres. En mi época eran solamente hombres. Esta presentación de un ingeniero que respeto muchísimo es una demostración de que en el Perú es muy fácil salir adelante. Si es que el ingeniero tiene la posibilidad y la búsqueda permanente de aprender idiomas, de visitar otros países, de convertirse realmente en un elemento muy positivo para el país. Jorge Col es un hombre que estudió en la UNI, igual que lo hice yo. Y simplemente estudió y se fue a España, a trabajar en España. Estuvo varios años allí, es miembro del Colegio de Ingeniería de Madrid, como lo es también del Perú. Allí estudió y sacó cursos superiores, pero sobre todo trabajó y aprendió muchísimo. Y luego se fue también a Texas, ¿por qué? Porque hablaba inglés en Austin, y ahí sacó una maestría. Y también estudió cursos de doctorado. Es un hombre que ha pasado el tiempo estudiando, escribiendo. Es un ejemplo real para las generaciones de ingenieros e ingenieras. Es muy fácil lograr esto si uno se prepara. Inclusive cuando regresó a Perú, sacó el curso de magíster, equivalente al máster, que yo tuve la oportunidad de presentarlo y de prepararlo en la UNI cuando regresó a Estados Unidos. De modo que, siendo inteligente, siendo obsesivo con la enseñanza, con la profesión, siendo consciente de que tiene que transmitir sus conocimientos a los demás, es algo que lo vive uno, lo siente uno, enseñar es lo más hermoso que hay. Enseñar es maravilloso. El que tiene idiomas y en la Comisión de Transporte nosotros vamos a insistir, iniciar un programa para poder becar a nuestros ingenieros jóvenes. Es muy fácil conseguir becas. Cuando me ofrecieron la beca y estaba yo en el ministerio, eran cinco becas a las que hablaban inglés. Y solamente yo me beneficie porque hablaba inglés. El inglés, el francés ya son rutinarios. Tenemos que salir adelante. Este país está pasando por una crisis muy grande porque está contratando, no como en mis tiempos. Yo ya tengo 91 años. En mis tiempos, las empresas extranjeras venían a enseñar. Venían con unos profesionales de primer nivel a transmitirnos el mensaje. Ahora ya no traen profesionales. Ahora han convertido al país, a nuestro Perú, como un simple centro de negocios. Y también tengo que mencionar, aunque no pensaba hacerlo, la corrupción que existe en la ingeniería. Es penosa. ¿Por qué? Porque el ingeniero ya metódicamente simplemente quiere desllenar dinero. Ganar dinero como sea. Y eso lleva a la ruina al país. Seguiré luchando contra esta lucha que me ha hecho a mí mucho daño por la competencia desleal e incorrecta de las empresas en lo que lleva a la ruina. Y estando yo, estaba en una conferencia en Honduras, una ingeniera preguntó, ¿pero qué podemos hacer contra la corrupción? Y le digo simplemente pensar en otras cosas. Yo personalmente he tenido 15 empresas, porque la ingeniería, mi profesión, mi afición, es la que desde la interoceánica es simplemente imposible de llevarla correctamente. Me da pena ver ingenieros que vendan su firma. Me da pena ver supervisores que vendan sus servicios a los contratistas. Y este Jorge Cole es una demostración de que sí podemos salir adelante si nosotros nos dedicamos a enseñar, a transmitir, a trabajar. De manera que yo con mucho orgullo presento a Jorge que trabajó en una de mis compañías, en dos de mis compañías, el que a Dice Acorda, en la GESA y en Mary Bole, ¿no? Y siempre ha sido el estudioso, el que no acepta que un proyecto, que un informe salga mal. Y eso es lo que quiero darle aún con las pocas personas que tenemos en este momento, porque tenemos un auditorio sumamente grande. Un aplauso a Jorge Cole. Gracias. Gracias. Buenas noches con todos. Antes de iniciar esta ponencia, quiero agradecer al decanato y a la Comisión de Transportes, dirigido por el ingeniero Luis Vera. Hola, este es el tema de la ponencia, esta es la agenda, me van a disculpar que vaya a ir un poco rápido porque apenas hay 45 minutos y son 90 láminas. Esta es la agenda y vamos a iniciar con el tema de cómo cuantificar el monto de la brecha de infraestructura y cómo sería su financiamiento. Para esto recurrimos a dos informes, uno elaborado en el año 2015, contratado por la Asociación de Fomento para la Inversión e Infraestructura, contrató a la Universidad del Pacífico y otro en el año 2019, desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, el primer informe del 2015 decía que la brecha en todo tipo de infraestructura son 160 mil millones de dólares, que es como el 73% del PBI. Esto más o menos sugería cerrar la brecha en un periodo de unos 10 años, 8 años más bien, a razón de más o menos 9.1% del PBI por año. Mientras que el MEF fue menos ambicioso porque hablaba de 110 mil millones de dólares y sugería cerrarlo en 20 años a una razón de 2.5% de PBI por año. Lamentablemente, en los últimos tres años, solo se ha avanzado 0.9%, o sea, 0.3% por año. Es decir, más bien estaríamos ampliando la brecha en vez de reducirla. Bueno, ahora, en la evaluación de esta brecha, lo que han asumido es que la brecha de largo plazo, la presentada en la lámina, es para alcanzar un nivel de desarrollo más o menos de los países del Asia Oriental, de los países más desarrollados del Asia Oriental. Y en corto plazo, a 5 años, según afines, para alcanzar el nivel de desarrollo de los países de la Alianza del Pacífico. Un tema importante que no lo han desarrollado en estos informes, sobre todo en el del MEF, es decir, cuánto es lo que tiene, de esa inversión, cuánto es lo que tiene que aportar el Estado. Según afín, hablaba de 60 mil millones de dólares. Tenemos que, se debe evaluar bien esta cifra para poder, para que el Estado pueda ver cómo financiarlo. Y de parte de la inversión del privado, pues, obviamente que hay que dar los alicientes y la estabilidad del caso, que lamentablemente parece que estamos yendo en sentido contrario. Ahora, en cuanto a la metodología, elaborar estos informes, pues hay algunas objeciones, ¿no? Los muestro ahí en pantalla, ya no les comento porque no hay tiempo. Ahora, por ejemplo, entre las obras para el área de Lima Metropolitana, para el corto plazo hablan de la línea 2 y la línea 3 del metro, pero lo extraño es que para el largo plazo lo ponen juntos la línea 4 y el ferrocarril Lima Ica, cuando el ferrocarril Lima Ica aún no lo necesitamos, ni siquiera tenemos la autopista Lima Ica completa, ¿no? Entonces, eso ya será para cuando el país tenga niveles de desarrollo mucho mayores. Luego, en caso de carreteras, tenemos el periférico norte, pero ocurre que se va a visitar a nivel de perfil. Entonces, ahí vamos a tener problemas de incertidumbres en cuanto a lo que va a costar finalmente. Bueno, otra solución que proponían es el acceso a la sierra central, con proyectos diferentes a los que se va a hacer, ¿no? Es decir, hay varias objeciones en esos informes. Lo único que quiero decir es que más importante que cuantificar con precisión el monto de la brecha y el monto que le corresponde al Estado aportar, es muy importante evitar proyectos que no sean económicamente rentables o proyectos sin estar seguro de los mercados, o proyectos que no son ni económicamente ni socialmente rentables, etc. Son muchos errores que se han cometido en las últimas décadas que en realidad al país le está haciendo mucho más daño esos errores en las decisiones le hace mucho más daño que la propia corrupción. Eso se los puedo demostrar quizás en el transcurso de la presentación. Ahora, como consecuencia de la brecha en infraestructura, tenemos los costos logísticos altos. Ahí pueden ver, por ejemplo, este es un dato del 2005 de Proinversión, Perú 34%, Chile 15%. Bueno, por si acaso, costos logísticos es la parte en el precio final de un producto en que está incluido el transporte y el almacenamiento. Obviamente el almacenamiento tiene un costo tanto menor como más rápido sean los medios de transporte. Otras consecuencias de esta brecha es, por ejemplo, el tráfico en Lima, que es muy difícil estimar cuántas son las pérdidas anuales, pero mínimos aseguran los especialistas que son de mil millones de dólares. Después también tenemos problemas en el bajo índice de competitividad. Este índice de competitividad que nos compara con otros países depende de varias variables. Una de ellas es el tema de la infraestructura física, que estamos bastante mal. Ahí pueden ver, puesto 86, lo único que estamos bien es la estabilidad macroeconómica, todo el resto, todo el resto que al final se interrelacionan. Por ejemplo, instituciones, el Ministerio de Transportes no hace buenos proyectos, seguridad, las amenazas que hay en las obras de robos, etc. La falta de capital humano, vemos que la calidad de los proyectos son deficientes, eso demuestra que no hay suficiente capital humano, etc. Todo está interrelacionado. Ahí tienen, por ejemplo, cuán lejos estamos respecto a los países de la OCDE en varios aspectos de esta competitividad. Por ejemplo, les he hablado del tema de capital humano, de la educación, porque he estado viendo el ranking de las facultades de Ingeniería Civil en todo el mundo. Y ahí ven, por ejemplo, un ranking de las 200 mejores facultades de Ingeniería Civil en el mundo, y solo hay 9 de Latinoamérica. Otra clasificadora habla de las 100 primeras, muestra las 100 primeras, y solo hay una de Latinoamérica. Y, por cierto, ni una de Perú, ni siquiera la UNI ni la Católica. Esto no puede ser, esto es un tema que se tiene que corregir cuanto antes, ¿no? Y entre estas universidades, las mejores universidades se dividen más o menos a tercios entre Norteamérica, Europa y el Asia Oriental, ¿no? Y ahí ustedes ven en las especializaciones también las universidades de China están entre las mejores, y esto quizás sea una de las razones más importantes del rápido desarrollo de China, ¿no? Y es una de las razones por las cuales en Latinoamérica nos estamos estancando. Debido a que no tenemos suficiente capital humano en el Ministerio de Transportes, por ejemplo, que es la que desarrolla la infraestructura de transporte, que dicho sea paso, es como el 50% de la inversión pública, dos o modos, ¿no? Tenemos el problema de que las regiones, el capital humano es aún más deficiente y no desarrolla proyectos de calidad. Entonces, esto es una estadística mostrada de la OCDE que dice qué porcentaje de la infraestructura es desarrollado en el gobierno central y en los gobiernos regionales. Y ahí tenemos en el extremo el caso de Chile, que sólo el 12% es a cargo de los gobiernos regionales y el ochenta y tanto por ciento a cargo del gobierno central. Entonces, ¿por qué no podemos revertir la situación y hacer algo similar como Chile, ¿no? En vez de que sigamos desarrollando más proyectos. Bueno, habíamos hablado en una lámina anterior que lo que le toca aportar al Estado es 60 mil millones de dólares. Ya les comenté de que no es... no dicen cómo han evaluado esa cifra, pero bueno, tenemos que aceptar lo que hay, ¿no? Entonces, hay que ver cómo financiamos, ¿no? Bueno, lamentablemente, la recaudación fiscal en Perú es demasiado baja. El promedio latinoamericano es como 10 puntos más que el Perú y el promedio de la OCDE como 20 puntos más, ¿no? Entonces, es un poco difícil. Ya tenemos décadas tratando de ver cómo incrementar ese porcentaje de recaudación. Entonces, no queda otra cosa que endeudarse, ¿no? Y si para cerrar la brecha el Estado tiene que aportar como el 27% del PBI y nuestro nivel de endeudamiento actualmente es 35%, entonces, en total, tendríamos que llevar nuestra deuda al orden del 62% del PBI. Sí, actualmente la deuda del Perú es 35%, pero ocurre que el MEF no quiere subir esa deuda. Hasta incluso cada cierto tiempo analiza sus tendencias bajo diferentes condiciones, desde términos de intercambio malos hasta términos de intercambio buenos y el tipo de cambio, etcétera, ¿no? Trata de... tiene la obsesión de bajar la deuda. Está bien, si es que no hay ningún proyecto que desarrollar, pero ocurre que tenemos muchos proyectos importantes para poder apalancar nuestro desarrollo. Se obsesiona tanto en el tema de mantener un nivel de deuda bajo cuando... por querer mantener la clasificación del riesgo país, ¿no? Pero ocurre que esa variable macroeconómica es apenas una de varias. Bueno, aquí estamos comparados con países desarrollados que tienen mejor clasificación, excepto Italia, que tiene igual que Perú, ¿no? Pero con niveles de deuda mucho mayor. Pero veamos nomás en el vecindario. Tenemos ahí el caso de Colombia. Si nosotros subiéramos de 35% más 27% para cerrar nuestra brecha, no el aporte del Estado, sería el 27%. Entonces llegaríamos al nivel de deuda de Colombia, pero yo preferiría tener nuestra brecha, infraestructura cerrada, y tener, aunque sea un pequeño nivel, un escalón menos en cuanto al riesgo país. Pero, como les digo, ocurre esa obsesión del MEF. Acá tienen, por ejemplo, un dato del año 2015, el concepto es el mismo. Lo que pueden ver abajo, al pie de la lámina, es que a mayor... o sea, menor riesgo de país, en los países que tienen menor riesgo, tienen más nivel de deuda. Eso es paradójico, ¿no? Pareciera raro, al menos según el concepto del MEF. Pero cuando uno ve las clasificaciones de riesgo país, hay muchas otras variables, como por ejemplo, infraestructura, confiabilidad en el sistema de justicia, seguridad, el nivel de educación, etcétera, ¿no? Entonces son muchas variables, no solo la macroeconómica. Si el MEF no va a cambiar... Bueno, en realidad ese es un tema que... a nivel de todos los ministerios, ¿no? Pero el MEF se obsesiona mucho con el nivel de deuda. Bueno, este es un indicador de la calidad de la infraestructura. Vemos que en carreteras estamos muy mal, pero no sé si aquí estoy considerando el hecho de que tenemos una geografía muy complicada. Bueno, a continuación vamos a discutir, conversar un poco, en qué situaciones conviene que se haga una concesión de asociación pública-privada y en qué situaciones una obra pública, ¿no? Pero para ello primero vamos a aclarar el tema de cuál es la diferencia entre la rentabilidad social y la rentabilidad económica. Para eso pongamos el caso, por ejemplo, de la línea 3 del metro, ¿no? En la línea 3 del metro, el MEF para la evaluación dice asuma que el valor de la obra hombre ahorrada son 6 soles 50, ¿no? Y en función de eso, primero calculemos los beneficios. Ahí están viendo que los beneficios totales son de 1.800 millones de dólares, de ellos más o menos el 90% es por ahorro de tiempo de viaje y el resto en varios factores como menor costo de operación vehicular, menor contaminación, etcétera, ¿no? Y en cuanto a los costos, hay que poner todos los costos a valor presente, operación, mantenimiento e inversión, y vemos que todo comparado al año 2014, son 7.577 millones de dólares de costos a valor presente, entonces, restando, pues tenemos un beneficio neto de 2.262 millones de dólares. Sin embargo, cuando se hace el estudio de demanda, el poblador está dispuesto a sólo pagar un sol 50, y de esa manera el valor actual neto se vuelve negativo, 4.300 millones de dólares. Entonces, ese es un ejemplo de cuándo el Estado requiere intervenir, cuando hay rentabilidad social y no hay rentabilidad económica. Un ejemplo de alta rentabilidad social y baja rentabilidad económica es, por decirles, la educación, ¿no?, de la gente más humilde, ¿no? Y un ejemplo del otro extremo, ¿no?, donde hay alta rentabilidad económica y una rentabilidad social totalmente negativa, sería el narcotráfico, por decirlo, ¿no? Entonces, esto es lo que significa el concepto subsidiario del Estado, donde interviene, allá donde el privado no tiene interés de invertir, ¿no? Ahora, en cuanto a casos de concesiones en Perú, vemos, hemos visto varios casos de concesiones que se han llevado a concesión requeriendo más de 30% de cofinanciamiento, o si quieren, de subsidio, en otras palabras, ¿no? Mientras que en Chile sólo se concesiona cuando se requiere menos de 30% de cofinanciamiento, ¿no? Ahora, bueno, a esto vamos a ir rápidamente, ¿no? Los tipos de concesiones, cuando hay concesiones autosostenibles o casi autosostenibles, ¿no? Ahí hay diversos tipos, por ejemplo, el pago por la infraestructura existente, es el caso de la red Vial 5, ¿no? O el pago o la mayor inversión ofrecida, el caso de la red Vial 4, bueno, etcétera. El caso de cuando se requiere alto porcentaje de cofinanciamiento, que es lo que se hizo con IRSA Norte y la interoceánica, se hace a través de unos pagos anuales por la inversión en obra y pagos anuales por mantenimiento y operación, ¿no? Entonces esto se descuenta a la tasa del retorno del capital, el return on equity. Bueno, y de esa manera se determina el que ofrece el menor valor presente del descuento del pago y del PAMO, es el ganador de la oferta. Bueno, eso es lo que se estila en Perú, ¿no? O lo que se ha hecho en el pasado. Ahora, ¿cuándo concesionar y cuándo es conveniente obra pública? Como ya les dije, se concesiona cuando el proyecto es autosostenible, conviene concesionar cuando el proyecto es autosostenible o requiere bajo porcentaje de cofinanciamiento. Y se licita como obra pública cuando el proyecto requiere alto porcentaje de cofinanciamiento, sobre todo de la obra civil. Cofinanciamiento o subsidio es lo mismo, ¿no? Ojo. Ahora, esto es por lo menos lo que ha ocurrido en los países que han tenido éxito, ¿no? Como por ejemplo Chile. Ahora, ¿cuáles podrían ser las razones? Si es que se concesionara, el concesionario constructor no tendría aliciente de buscar ahorros en la construcción, pues el Estado subsidia parte importante o toda la construcción. Luego, el Estado puede conseguir financiamiento para la construcción más barato que el concesionario. Luego, es más difícil generar competencia en una concesión APP, pues hay que licitar tramos muy grandes, solo para que en la etapa de operación pueda haber una economía de escala mínima. Me explico. Por ejemplo, el metro. Lo que se estila, por ejemplo, lo que se hizo en Madrid, lo que se ha hecho en Santiago o en Seúl, se licitan como obra pública los tramos de metro en tramos de 5 a 7 kilómetros, que podrían valer de 500 a 600 millones de dólares, y de esa manera puede haber mucho más competencia, y solo se licita como obra pública la obra civil. En cambio, si licitas toda una línea de metro, digamos 35 kilómetros, como se hizo acá, pues son 4 mil millones de dólares o más, entonces hay mucho menos competencia. Y aparte, otra conveniencia es que cuando se licita como obra pública en tramos de 5 a 7 kilómetros, si algún contratista te falla y no está haciendo las cosas bien, pues se rescinde y habrá muchos contratistas haciendo fila para poder tomar esa obra. En cambio, con 35 kilómetros, como se ha hecho con la línea 2 del metro, pues el Estado tiene mucho menor poder de negociación. Otra razón es que se generan costos transaccionales internos entre el inversionista constructor y el operador. El tema es que sea una obra pública, y sobre todo para una APP, el Estado debiera aportar abundante información de la demanda y de la ingeniería básica, sobre todo del subsuelo, más aún en las obras lineales, de tal manera que los postores puedan dimensionar adecuadamente sus propuestas. Esto casi nunca ocurre en el país. Lo voy a mostrar más adelante con varios casos de proyectos. Ahora, aquí demuestro por qué los costos financieros del Estado son más económicos que los del concesionario. Esto es un poco complejo explicar en el poco tiempo que hay. El asunto es que se debe definir el flujo de caja de la concesión. Ahí ven negativo el aporte del capital. Es el subsidio o Y el ingreso por la operación en mantenimiento, menos la cuota del pago de la deuda, más el ingreso por venta, menos los costos de operación. Todo se descuenta a la tasa del costo del capital del concesionario. Pero entonces ahí hay que definir el costo del capital. El costo del capital es la suma de las letras del tesoro de los Estados Unidos más el riesgo país, más el riesgo propio del negocio. Y para eso hay una variable beta. Acá tienen la variable beta que más o menos implica lo siguiente. El beta es el grado de riesgo del negocio y tiene una cierta relación con la varianza de cómo van variando los valores de las acciones entre el promedio. Entonces, por ejemplo, un negocio de alto riesgo podría ser un negocio informático, porque generalmente tiene vida corta. Y uno de bajo riesgo puede ser un negocio, por ejemplo, de venta de servicios de energía eléctrica, porque crece vegetativamente con la población. Entonces, se asume que el beta cero es la letra del tesoro de los Estados Unidos. Entonces, el uno es el promedio del mercado en los Estados Unidos de la bolsa de valores. Y entonces, se hizo un estudio del informe financiero de la línea 2 del metro y la interoceánica. Hicieron un estudio de concesionarios de infraestructura de transporte. Tomaron el caso de tres concesionarios de Europa y más o menos analizaron la varianza de los promedios y dijeron que el beta era del orden de 0.4. Claro, sin embargo, esto es para la situación ideal de Europa en que se conoce la demanda, está bien acotado el presupuesto de obra y hay transparencia y competencia. En el Perú no hay tal cosa, entonces, al final no sé para qué tanto afinamiento en el tema financiero cuando no hay competencia y los datos de ingeniería básica y demanda son pobres, pésimamente acotados. Bueno, acá está la demostración. Yo no sé si esta presentación después se pueda repartir, porque es un poco largo explicar. Acá hice un ejercicio en caso de concesión APP, en caso de obra pública, el caso hipotético de una obra de mil millones de dólares que se construye en cinco años, con pago de deuda entre los años 6 y 25, el costo promedio ponderado del capital, los valores típicos, la tasa con la cual el Estado podría emitir bonos. Entonces, si el Estado concesiona, hace la concesión de esa obra que lo tiene que subsidiar y el concesionario hace la obra y luego el Estado empieza a pagarle, pues tendría que gastar como 2.700 millones de dólares. En cambio, si el Estado hablaba como obra pública, se ahorrarían 1.000 millones de dólares en costos financieros. Les dije que esto lo explico en este artículo en el diario Gestión, hace como dos años más o menos. Ahora vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de metros subterráneos. Esto lo saqué de un informe del Banco Mundial de inicio de los años 2000, fines de los 90, de cuatro líneas de metro, de Santiago, México, Caracas y Madrid. Y entonces, todos los corregí por valores relativos, porque hay soluciones que son parte en túnel, parte elevado, parte en superficie, y lo corregí a precio del año 2014, a fin de comparar con la línea 2 del metro. Entonces, acá ven, todas estas líneas, excepto la línea 2 del metro, han sido obras públicas. Y vemos que la línea 2 del metro es la más cara, por lejos. Y vemos otro tema particular, la de Madrid es la más barata, por lejos. ¿Y por qué? Porque han tenido una buena gestión, lo que le llaman el PMO, el acrónimo en inglés de la Oficina de Gestión de Proyectos. Este es un artículo sobre un ingeniero especialista en contrato de metros subterráneos. Aquí, este especialista ha sacado las siguientes conclusiones. Dice que las asociaciones públicas privadas se han vuelto comunes en aquellos lugares donde el gobierno ha renunciado a la obligación del Estado de prever, planificar y obtener fondos para las infraestructuras. Eso, en verdad, fue lo que yo sentí el año 2012, cuando estuve de asesor del Ministerio de Transportes en la supervisión de la línea 2 del metro. Luego, los promotores de las asociaciones públicas privadas no tienen intención de enfrentar los riesgos, pues en el momento de la licitación hay muy poca investigación adecuada para determinar los riesgos, sobre todo la investigación geotécnica. Y entonces, al final, los riesgos son altos y simplemente los postores ofertan alto y eso de mayor valor se lo pasan al usuario y al Estado. Por lo tanto, el precio de la oferta tiende a contener amplios márgenes contra todos los riesgos potenciales. Eso es lo que les estaba diciendo. Ahora, los casos históricos demuestran que las asociaciones públicas privadas cuestan hasta dos o tres veces más que su contraparte de obra pública. El ejemplo es el exitoso caso del Metro de Madrid, que lo hablamos anteriormente tomado de un informe del Banco Mundial. Ahora, si no se conoce bien el suelo, entonces los diseños no son racionales, sino más bien se basan en suposiciones. Esta es una importante razón para asignar al Estado la responsabilidad por las investigaciones del sitio, pues los casos históricos señalan a las condiciones del subsuelo como la variable más importante en la preparación de las estimaciones de costos para el proyecto, cuya precisión es la responsabilidad financiera del Estado. Bueno, en las licitaciones, diseño y construcción, ningún postor tendría tiempo para llevar a cabo una campaña adecuada, por lo que solo se llevan a cabo investigaciones limitadas. Debido a estas limitaciones, la suposición de riesgo es mayor y también son los precios asignados a las contingencias. El Estado no debería imponer límites económicos y de tiempo con el grado de investigación necesario. Si el riesgo se desplace hacia el ámbito del diseñador, entonces este no puede tener su juicio limitado y aquello podría suponer una interferencia indebida en sus tareas profesionales. Bueno, pues todo esto que dice este especialista en tema de maestros subterráneos en Europa fue lo mismo que sentí en ese año 2012 y me parece que tiene toda la razón. Ahora, finalmente, en este tema de concesiones APP versus obra pública, en los libros generalmente escritos por economistas, tratan de hacer la identificación de los riesgos y analizan quién está más capacitado para asumir esos riesgos. Si el concedente que es el Estado o si el concesionario, ¿no? y evidentemente hay riesgos como, por ejemplo, el riesgo de... de... vamos a ver... a ver... los riesgos de tipo de cambio tenía que asumir el Estado, los temas de fuerza mayor también, pero hay un aspecto que esto quizás porque el libro es hecho por economistas no lo menciona. Es lo que está subrayado en amarillo. Es el tema de la predictibilidad del presupuesto de obra y de la demanda. Entonces, esto es un riesgo que tiene que asumir el Estado y tiene que presentarlo claramente antes de la licitación. Los postores no pueden adivinar cuánto va a ser la demanda ni cómo son las condiciones del subsuelo si es que no se ha investigado, ¿no? Obviamente ese riesgo lo pasan al Estado y al usuario. Ahora, como este es un tema importante, a continuación vamos a hablar sobre el tema de la predictibilidad del presupuesto de obra y de la demanda, ¿no? Empecemos con la predictibilidad del presupuesto de obra. Vamos a hablar de algo que es obvio, pero que sin embargo parece que no lo tiene en cuenta, ¿no? Por ejemplo, un estudio de buena calidad es uno que tiene su curva de poasón angosta, o sea, los precios los tiene bien acotados, y un estudio de baja calidad pues la curva es muy amplia, ¿no? Y entonces, si la licitación asuma alzada, pues obviamente oferta en alto, ¿no? Y luego, cuando ya se tiene el contrato, hacen los diseños y este precio disminuiría, pero es a favor del constructor o del concesionario constructor. Y si es a precios unitarios, pues empieza a haber muchos adicionales. Esto es obvio, pero es necesario decirlo porque, como repito, no lo tienen en cuenta. Por ejemplo, veamos el caso de túneles urbanos, ¿no? Ahí vemos que a mayor investigación del subsuelo menos posibilidades de adicionales de obra. Por ejemplo, tenemos el caso de un estudio hecho por el Comité Nacional de Tecnología de Túneles de Estados Unidos en el año 84 que hizo el seguimiento a más de ochenta y tantos túneles desde cuánto se investigó, cuánto se dedicó a la investigación del subsuelo, al desarrollo del proyecto y luego cuánto fue el monto de la obra licitada y cuánto finalmente costó con los adicionales. Y llegaron a la conclusión de que debiera invertirse en investigación teotécnica no menos de uno por ciento si se quería evitar que haya adicionales de más de veinte por ciento. Por supuesto, estos son números gruesos porque esto depende de cuán heterogéneo, homogéneo, bueno o malo sea el subsuelo, ¿no? Pero en números gruesos este es el criterio que más o menos dedujo el Comité Nacional de Estados Unidos en el año 84. Pues ocurre que para los estudios de preinversión de la línea 2 del metro apenas se invirtió 0.1 por ciento. Y encima no solo fue insuficiente sino que es deficiente porque se hizo las investigaciones que no valían la pena y no se hizo las que convenían, ¿no? Como consecuencia de esto el Colegio de Ingenieros hizo un pronunciamiento y lo único que se hizo como consecuencia de ese pronunciamiento y lo único que hizo el Ministerio de Transporte es subir un poquito la investigación para la línea 3 y 4 del metro. Pero continuó haciéndose la investigación irrelevante, ¿no? Por ejemplo, ensayos de CPT en el conglomerado que no tienen más mínimo sentido, ¿no? Ahora veamos el caso de dos estudios de baja calidad, ¿no? El de la línea 2 del metro licitaba suma alzada, ¿no? Se licitó suma alzada y más o menos salió a 144 millones de dólares por kilómetro. Si se hubiera hecho un buen estudio no sé cuánto menos hubiera sido pero lo único que les puedo decir que el metro de Madrid, el metro de Quito, el metro de Santiago más o menos andan por los 90 a 100 millones de dólares por kilómetro, ¿no? Esto lo advertí yo en un artículo del comercio tres meses antes de que se diera la buena pro, les expliqué por qué conviene que se haga una obra pública en la obra civil del metro y también ejemplo de costos de otros metros pero bueno, no lo tomaron en cuenta. Luego veamos el caso de carreteras, ¿no? El caso de carreteras, estos son algunos datos que tomé de unas 10 carreteras hechas a inicio de los 90 a inicio del 2000 por provía nacional que más o menos se invertía del orden del 1% en estudio respecto al monto de la obra civil y fueron adicionales entre 40 y 70 80% ¿no? Y la interoceánica se invertía apenas 0.2% y los adicionales fueron 150% Lo sorprendente es que teniendo esto lo hice con apenas poquita estadística lo sorprendente es que el Ministerio de Transporte ha tenido tanta abundancia de estadística no hace un estudio de esto para que después no estén sorprendiéndose porque ha habido tantos adicionales ¿no? Es una indolencia increíble ¿no? Bueno, continuemos con la interoceánica cuando se licitó en el 2005 en agosto fueron tres tramos y la licitación fue a 880 millones de dólares y terminó costando 2.500 millones de dólares ¿no? Esto también lo advertí unos 3-4 meses antes de que se hiciera se diera la buena la buena pro incluso aquí les advertí que iba a haber importantes adicionales de obra también advertí de ciertos favorecimientos que se le hacía a las constructoras brasileñas a través del internamiento de maquinaria con aranceles bajos y también la incompetencia de leal con el subsidio de parte del banco estatal brasileño ¿no? Y además también se ilusionaban de que iba a haber mucho comercio con Brasil cuando al final no es así Brasil tiene altos aranceles y Perú bajos entonces ¿qué lealtad hay en esa competencia? ¿no? Al final se lo favoreció a las empresas brasileñas Ahora evidentemente hay tipos de obras civiles que requieren mucho más estudios o que es más difícil acotar los presupuestos ¿no? como un túnel pero el asunto es tenerlo en cuenta ¿no? para poder ver cuáles son los beneficios comparado contra los costos y cuáles son los posibles adicionales de tal manera que no se no el Estado no vaya a hacer más elefantes blancos es decir elefantes blancos es lo mismo que decir hacer proyectos con rentabilidad social negativa ¿no? Ahora veamos el tema de la predictibilidad de los ingresos comparemos el caso de las autopistas de Lima y Santiago ¿no? en Santiago se 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 estudió al final de los 90 en un 200 una red se hizo el estudio de la red de Santiago tenía la ventaja de que tienes el plan urbano definido ¿no? y entonces se definió la secuencia con la cual deberían concesionarse varios tramos de autopistas 200 kilómetros en total ¿no? por otro lado tenemos este artículo del diario El Comercio de agosto 2013 con artículos sobre las diversas obras que van a ver que nos ilusionan y luego años después vemos que no se ha avanzado casi nada ¿no? entonces he sacado los datos de ese artículo del 2013 del diario El Comercio y ahí he puesto todas las autopistas ¿no? en color azul ¿no? y vemos costos bastante altos claro que evidentemente tenemos la parte rima que tiene un túnel el paseo de la República Sur que hay que expropiar ¿no? pero en cambio en Santiago salía a 20 millones de dólares por kilómetro y la Javier Prado que se construyó en el 2002 salió también más o menos a 20 millones de dólares por kilómetro son autopistas por si acaso de tres carriles y de tres carriles de vuelta en tipo zanja ¿no? entonces ¿por qué ocurre esto? quizás acá se podría explicar ¿no? porque si el municipio hiciera un buen estudio tendría esta curva en color azul con los presupuestos bien acotados pero ocurre que no lo hace está a la espera bien sentado esperando que venga un postor para que un postor para que con su iniciativa diga mira quiero hacer esta autopista pero evidentemente no va a invertir lo suficiente ¿no? por ejemplo hablemos de una autopista de 20 kilómetros de largo a 20 millones de dólares por kilómetro son 400 millones de dólares tendría que invertir mínimo 2% unos 8 millones de dólares no va a invertir seguramente ni 100 mil dólares ¿no? entonces al no poder acotar pues se cubre en salud y dice un precio mucho más alto ¿no? y se supone que se tiene que esperar X meses a ver si se presenta otro postor casi siempre no viene el otro postor porque el otro ya se le ha adelantado y ha invertido algo siquiera ¿no? entonces estas diferencias entre Santiago y Lima ocurren por por esta razón que les he explicado ¿no? en Lima nacen por una iniciativa privada en cambio en Santiago lo hacen el desarrollo de los proyectos a más detalle a través del Ministerio de Obras Públicas y los estudios de demanda ya les dije son más completos en Lima se le deja al postor que haga su estudio de demanda evidentemente no va a invertir en ello lo suficiente ¿no? otra ventaja es que en Santiago aparte de estudiar bien la demanda comparte el riesgo con el concesionario ¿no? de tal manera que le asegura un mínimo ingreso por los peajes y el excedente es compartido entre el Estado y el concesionario y otra ventaja es que en Santiago todas las autopistas tienen peaje telemático es decir con eso pueden regular la demanda ahora veamos el caso de la interoceánica en el caso de la interoceánica ya hemos visto en el capítulo anterior como han subestimado el presupuesto de obra terminó siendo el triple y el caso de la demanda también lo han sobreestimado porque para hacerlo viable dijeron que la región de Madre de Dios iba a tener la misma producción agrícola que Puro y Lambayeque juntos como terminaron costando el triple en vez de 880 millones 2.500 pues tendrían que tener tres veces la producción de Puro y Lambayeque al final al final estamos viendo que lo único que hay es deforestación minería ilegal trata de gente etcétera entonces probablemente tenga una una rentabilidad social altamente negativa ¿no? ahora veamos ahora el rol del Estado en la generación de competencia en la capacidad técnica de las instituciones y la promoción de la tecnología y la ingeniería nacional en la generación de competencia ya hemos visto que es también un desastre ¿no? hemos visto los casos del Club de la Construcción desde la interoceánica etcétera les voy a contar muy rápidamente el caso de Irsa Norte que fui testigo ¿no? en el caso de Irsa Norte estuve trabajando yo en Quemones International quien asesoraba a Proinversión para el tema de la concesión de Irsa Norte y los expedientes técnicos bueno el Irsa Norte por si acaso es Paita, Piura Jaén Corral Quemado Río Nieva Rioja Tarapoto y Urimahuas bueno como siempre los expedientes técnicos pobrísimos de baja calidad decían que la suma de los presupuestos eran 170 millones de dólares los postores hablaban de mucho más de 400 millones de dólares porque habían demasiadas incertidumbres junto con un ingeniero del BID propusimos para eliminar la zona de inestabilidad de taludes la zona de riego que eso sí se haría a precios unitarios ¿no? y el resto donde estaba mejor acotado el presupuesto pues a suma alzada aparte los postores pedían más tiempo para estudiarlo estudiar todo el expediente técnico pero Proinversión no quiso aceptar el retiro de los riesgos ni quiso dar más tiempo como consecuencia de eso todos los postores por lo menos los más serios se retiraron y al final solo quedaron cuatro constructoras tres constructoras brasileñas y Graño y Montero y curiosamente una vez que se fueron todas las otras constructoras Proinversión alargó el plazo para que se pueda estudiar retiró los sectores críticos y para colmo de colmo un mes después tres de esas constructoras dos brasileñas Magraña y Montero se asociaron se asociaron en el consorcio Vía al Norte entonces ya no había competencia o sea en todo caso estaba el consorcio Vía al Norte y Queirol Galvao habían dos actores pero ocurre que Queirol Galvao nunca se presentaba nunca estaba en las reuniones para aclarar el proyecto los detalles del proyecto hasta que vino el día de la entrega de la oferta quienes evaluamos fueron cuatro ingenieros conocidos en el medio más quien les habla el expediente presentado por el consorcio Vía al Norte estaba bastante bueno pero el de Queirol Galvao sorpresivamente se presentó con un sobre técnico de muy baja calidad y evidentemente yo lo rechacé lo desaprobé no sé por qué los otros lo habrán aprobado el tema es que en Proinversión no quisieron recibir mi informe porque lo que querían simular es que había competencia y ahí la verdad es que solo había un solo postor el consorcio Vía al Norte bueno aparte se hizo otro menjunje que ya un poco largo a explicar a ver vamos a ver el tema ahora de la capacidad técnica del Ministerio de Transporte y del Estado para la generación de proyectos no sé cuánto tiempo me queda pero acá tengo varios casos hablaré unos poco no más lo que sí quiero comentarles es que bueno la ingeniería civil se divide en estas cinco grandes áreas y tiene una especial relevancia en el desarrollo de los proyectos en infraestructura de transportes y para la ocotación de los presupuestos de obra la geotecnia sobre todo y también la hidráulica sobre todo sobre todo en los puentes de la costa norte tienen cierta relevancia pero para ello se requiere de desarrollar buenos proyectos y como le dije ocurre que el profesional en el Ministerio de Transporte no tiene el nivel profesional suficiente y también yo he visto he sido testigo he estado dos veces de asesor en el Ministerio de Transporte en dos oportunidades uno 2002-2004 con el tema con el tema de carreteras y el 2012 con el tema de la línea 2 del metro y entonces lo que veía es que los ingenieros aprobaban los estudios a pesar de que no estaban de acuerdo porque entre comillas decían que les obligaban a aprobar hubo otro ingeniero también que aprobó el informe de la línea 2 del metro porque también le obligaban y no podía quedarse sin trabajo porque tenía que pagar la matrícula de sus hijos en la universidad entonces esos casos hay muchos y por ahí es donde más o sea no sé si eso se podría llamar corrupción o corrupción cita pero ocurre que por ahí al aprobarse esos proyectos de baja calidad es que el Ministerio de Transporte no puede tomar las decisiones correctas en cuanto a los proyectos a ejecutar otro problema también la falta de personalidad en el sentido que a veces muchas veces ocurre situaciones en que todo el mundo dice la solución es A y otro basado en su background dice la solución es B pero a veces ocurre que como ve que todo el mundo dice A al final cede entonces ocurre que esas tres grandes características tres importantes características no se cumplen en su totalidad y por ello tenemos los diversos problemas en el Ministerio de Transportes como queda muy poco tiempo voy a comentar sobre algunos casos por ejemplo en el año 87 era evidente que la línea 3 del metro que iba a ir por el Paseo de la República y todo el cono norte era la de mayor demanda era la demanda era como el doble de la línea 1 era la que tenía que hacerse primero y encima nos ahorrábamos como 8 kilómetros de túnel en la vía expresa sin embargo se decidió hacer la línea 1 ahora en línea 2 tenemos este problema el año 2012 la zona la zona de la estación en la línea el tramo de metro de 1.2 kilómetros entre la estación Puerto Callao y la estación Buenos Aires es una zona de suelo de baja calidad y aparte es una zona que fue inundado por el tsunami en 1746 entonces se supone que uno la densidad urbana debiera ser bajo o debiera desalentarse la densificación urbana en zonas de riesgo con riesgo de la naturaleza y a la vez se supone que el metro debiera ejecutarse en zonas donde hay mucha demanda dos objetivos contrapuestos que era obvio que no debiera haberse hecho el metro en ese tramo sin embargo se insistió y ahí las estaciones valen como el doble que por ejemplo en la provincia de Lima que tenemos un conglomerado bueno después también se hizo la estación se planificó la estación del tramo de la línea 4 que está en Fose frente al actual terminal del aeropuerto cuando en el año 2024 2025 el terminal va a estar aquí y no acá entonces y así tenemos varios errores acá quiero contarles esto hay un libro que se llama Mechanized Standard in Urban Areas hechos redactado por ingenieros del staff de la consultora italiana geodata especialista en metros y entonces en este libro dice un par de cosas les voy a contar en ese último capítulo que les mostré una lámina anterior sobre el tema de contratos de construcción de metros subterráneos en Europa el autor hablaba y demostraba que es mejor que la obra civil de un metro subterráneo se haga como obra pública y no como concesión APP en otro capítulo del libro habla sobre el tema de la investigación geotécnica cuánto conviene dedicarle para acotar bien el presupuesto sin embargo en los términos de referencia en el estudio que contrató el ministerio de transporte a este consorcio consultor liderado por Geodata se les dijo oiga preparé el expediente técnico para que se licite como una concesión APP y además se le entregó la investigación geotécnica para que pueda definir un presupuesto de obra investigación geotécnica que era pobrísima y deficiente sin embargo Geodata no dijo nada dijo ok si señor lo voy a hacer entonces esto que quiere decir que muchas veces yo he escuchado a gente en el ministerio de transporte que dice uy vamos a contratar a esta consultora de alto nivel ellos sabrán lo que hacen sin embargo al final no dejan de ser una empresa con fines de lucro y ellos van a hacer lo que dicen los términos de referencia y quienes redactan estos términos de referencia pues los ingenieros del MTC bueno estas son algunas propuestas para la investigación geotécnica de la red del metro de Lima que ya es un tema para otra conferencia me voy a saltar esto esto también por ejemplo este es el puente del río Ocoña que se hizo con pilotes sobre un suelo liquefactable como de 40 metros de profundidad habían golpes de 8 o 10 golpes a esas profundidades y lo que hicieron es muy alegremente lo rodearon de inyección de jet grouting alrededor de los pilotes pero los pilotes siguen flotando ahí y una licuación se va a hundir y de hecho miren sin que haya un terremoto miren las ondas que se han formado en el puente este es el último ejemplo que les voy a mencionar no hay tiempo es a fines del 2020 inicio del 2021 el gobierno convocó a tres concursos gobierno a gobierno que es para licitar y contratar al PMO o sea a la consultora que haga la función de la gestión de los proyectos y entonces teníamos la autopista central la línea 3 y la línea 4 del metro y entonces hizo su proyección que muestra allí sobre el nivel de deuda y se asustó sobre todo por el incremento de la deuda con motivo de la pandemia y entonces decidió a última hora eliminar la línea 3 y la línea 4 del concurso y sólo dar la buena opro para la autopista central pero acá cometió un grave error porque de estos tres proyectos el que tiene por lejos la rentabilidad el beneficio social más alto es la línea 3 del metro mucho más que los otros dos proyectos entonces lo lógico es que hubiera continuado con la línea 3 del metro y otro grave error es que la autopista central lo ha basado en un tramo que no es el más conveniente ¿no? a ver este tramo es el tramo generado por el gobierno regional de Junín en que parte en una zona de mucha densidad en Lima por Ate en Guampaní y sale en la carretera central poco antes de la Orolla para tener que cruzar otra zona donde hay mucha congestión aparte sigue la ruta una ruta inca zona arqueológica y también tiene el inconveniente que al cruzar en túnel acá se desarrolla por el río y entonces llega un momento en que las pendientes son tan altas que tiene que generar varias curvas en zig zag curvas que no cumplen con la condición con el trazo de una autopista entonces sin embargo ese es el trazo con el que se licitó el PMO que lo ganó una consultora francesa y el Ministerio de Transporte no tuvo en cuenta este trazo que sube desde el Basambartolo sube por cumbres a través obviamente de viaductos y túneles y no tiene esas curvas que tiene en el otro trazo porque está subiendo por cumbres con una pendiente la máxima posible y llega ya a una zona llana y llega parte y llega en zonas donde hay mucho menos congestión bueno nos vamos a soltar este tema de promoción del uso de tecnología promoción de la ingeniería nacional vámonos a las conclusiones y recomendaciones que lo voy a leer el bajo nivel profesional de las instituciones del Estado y de la actual ingeniería nacional es decir de quienes toman las decisiones técnicos económicas es la principal causa de que se generen estudios pobremente acotados en la predicción del presupuesto de obra y de la demanda lo que no permite priorizar correctamente la inversión pública ni predecir sus efectos también influye en ello el bajo presupuesto en los estudios acá quiero hacer un paréntesis por ejemplo en Perú se invierten en los estudios de carretera del 1% del monto de la obra y en la supervisión 5 o 6% sumados son 6 a 7% en España se invierten en los estudios 3% y en la supervisión mucho menos 4 o 5% al final la suma de ambos es igual solo que en España se invierte más en estudios y se supone que el supervisor está para el control del avance de obra y de la calidad de los materiales en cambio el supervisor en Perú tiene la tarea adicional de hacer rediseños numerosos rediseños y lo peor del caso es que para no provocar mayores gastos generales en el constructor tienen que hacer los rediseños muy rápidos que al final eso significa que no son óptimos bueno otra conclusión la otra conclusión es la inversión pública es necesaria para varios proyectos de alta rentabilidad social pero que no tienen rentabilidad económica para el privado como la red del metro de lima por lo tanto el estado no debería estar distrayéndose en proyectos como por ejemplo la refinería de talara o la interoceánica otra conclusión es que la incorrecta priorización de los proyectos de inversión pública le ha causado al país mucho más daño que la corrupción por ejemplo la interoceánica ha costado 2.500 millones de dólares y ahora mucho más con el mantenimiento y la operación y el peaje ni siquiera da para el mantenimiento y a Toledo se le pagó 30 millones de dólares hubiera sido mejor darle los 30 millones de dólares y que se vaya del país pero que no se invierta tanto dinero en algo que tiene una rentabilidad social negativa entonces al país le hace mucho más daño estas malas decisiones que la corrupción sin embargo esta última está agazapada para procurar que no haya competencia en los proyectos de licitación pública por lo que se han valido para estos efectos de las asociaciones públicos privadas desprestigiando injustamente este mecanismo al final es la misma manera de dos caras proyecto de mala calidad y la corrupción bueno el mecanismo de las asociaciones públicos privadas bien diseñado ayudaría al país a cerrar la brecha en infraestructura en proyectos que requieren poco o nulo subsidio para su viabilidad como autopistas puertos etcétera sin embargo siempre es importante la intervención del Estado para la obtención de la información sobre la ingeniería básica sobre todo la investigación geotécnica y lo mismo de la demanda a fin de organizar licitaciones con mucha mayor información para los postores caso contrario los postores cargarán al usuario el costo de la incertidumbre y por último se requiere elevar el nivel académico de las universidades la investigación en temas vinculados al desarrollo el nivel profesional de las instituciones públicas caso contrario no vamos a salir de la trampa de países de ingresos medios mientras tanto para acelerar la implementación de la infraestructura a precios y tiempos razonables sería conveniente el asesoramiento extranjero especializado con la participación de los ingenieros nacionales para asegurar la transferencia de tecnología muchas de estas cosas lo dijimos en el pronunciamiento del colegio de ingenieros de la comisión de transportes en el año 2018 en abril a poco de un mes que Vizcarra asumió el gobierno en algunos casos en algunos temas nos hicieron caso pero en otros no por ejemplo en el tema de que conviene que una línea de metros subterráneos se licite como obra pública y es lo que es la intención con la línea 3 y la línea 4 bueno eso sería todo y ahí tienen mi email para cualquier pregunta que quieran formular bueno muchas gracias al ingeniero Jorge Col por su magistral conferencia queremos dar un reconocimiento al ingeniero Jorge David Col Calderón por su participación en calidad de expositor en la conferencia magistral como cerrar la brecha en infraestructura de transporte en el marco de las celebraciones por la semana de ingeniería nacional 2022 realizado el día de hoy muchas gracias ingeniero vamos por aquí así mismo queremos entregarle un pequeño presente en nombre del consejo departamental y del capítulo de ingeniería civil muchas gracias 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 bueno continuando con el programa quisiera presentar a continuación a nuestro siguiente conferencista magistral quisiera invitar al doctor Jorge Elías Alba Hurtado al estrado por favor aplausos por favor quisiera hacer una breve reseña del doctor Jorge Elías Alba Hurtado es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería con estudios de posgrado y magíster en ciencias con acción en estructuras de la Universidad Nacional de Ingeniería Perú y también cuenta con estudios de posgrado en Estados Unidos habiendo obtenido los grados de Master of Science en Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT y doctor en filosofía PhD en la Universidad de Massachusetts es ex decano del Colegio de Ingenieros del Perú del Consejo Nacional y es ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería actualmente es profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería e investigador del CIDAL ha publicado aproximadamente 80 artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales en Ingeniería Civil así como libros de su autoría ha sido expositor orador conferencista en aproximadamente 200 seminarios y conferencias en Ingeniería Civil de carácter nacional e internacional en representación de diversas instituciones y organizaciones nacionales más perámbulos quiero invitar al doctor Jorge Alba Hurtado gracias muy buenas noches muchas gracias por la invitación a participar en esta semana de Ingeniería Nacional celebrando el 60 aniversario del Consejo Nacional y el 35 aniversario del Consejo Departamental de Lima gracias por la invitación también quisiera agradecer a mi coautora que es la doctora ingeniera Miriam Escalaya Advíncula ella ha sido mi alumna de posgrado en la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI y ha sacado su doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro lo que he querido hacer en esta oportunidad es compilar una serie de informaciones que existen en el diseño de la cimentación del puente Billingwood en Madre de Dios he tenido la oportunidad de participar en algunas etapas pero lo que quiero es reforzar la participación de la Ingeniería Nacional los diseños que se han hecho en este estudio han sido hechos por ingenieros muchos de ellos antiguos profesores nuestros y después se ha venido a la construcción pero lamentablemente se han demorado 30 años en construir este puente no obstante que es un puente importante porque une Puerto Maldonado con la carretera que va ya hasta la frontera de Iberiñapari y hay una serie de otros puentes que también se las presento a mis alumnos porque hemos participado como Sismit en una época para hacer los diseños de las cimentaciones de varios puentes mucho más pequeños hay que recordar que el puente Billingwood presidente Guillermo Billingwood es un puente que era el más largo del Perú hasta que apareció el puente río Nanay que tiene unos cuantos metros adicionales entonces estamos viendo aquí el puente Billingwood estamos ilustrando como ya está construido y en qué consiste ese puente es un puente que se compró hace más de 30 años 40 años yo diría y que vino de la empresa Warnerview de Austria y estuvo mucho tiempo sin poderse digamos instalar esta es una vista de la frontera casi es un tripartito entre Bolivia Brasil y Perú estamos aquí en Puerto Maldonado y cuando uno tenía que ir para esta carretera recuerdo esto antes de la interoceánica por cierto y además estoy indicando que comparto muchas de las opiniones que ha dado también mi ex alumno el ingeniero Jorge Calderón en términos de la aproximación que se ha hecho en el pasado en nuestro país en relación a las obras de infraestructura entonces efectivamente en este puerto en Maldonado yo participé la primera vez a través del Ministerio de Transportes porque había una propuesta de cambiar de ubicación al eje de este puente que por cierto atraviesa la ciudad de Puerto Maldonado y después aparece en la otra margen el río va en esta dirección desafortunadamente hicimos una inspección había ya de hecho una propuesta de poder modificar el eje porque había un terreno supuestamente mejor pero nos llevamos con la decisión de decirle al Ministerio que esta era la mejor ubicación no era una buena ubicación pero no había una mejor ubicación del mismo estamos viendo aquí algunas vistas aéreas ahora con la ayuda del Google Earth es bastante fácil hacer estas vistas esta es la ciudad de Puerto Maldonado este es el pase hacia el otro lado del río el río Madrello viene por acá el Tambopata viene por acá y este puente está ubicado en las coordenadas que estamos indicando aquí en la provincia de Tambopata Departamento Madre de Dios por cierto que esta presentación la he subido a mi página web así que cualquiera puede bajar si tiene ese interés de ver el mayor detalle de la presentación si tienen las vistas estamos hablando sobre la ubicación del puente aquí está Puerto Maldonado y aquí está el puente que hacemos referencia la geología es muy importante esta es una geología tomada del Ingemet en donde básicamente tenemos depósitos del cuaternario en algunas zonas del pleistoceno o cuaternario antiguo y en otras zonas del cuaternario holocénico que es el más reciente y esto va a ser importante en tanto y en cuanto en el trazo del puente de la cimentación del mismo se tiene que llegar con la cimentación profunda hacia la posición del pleistoceno que es mucho más resistente que el material que está encima de esto y aquí está un poco la historia que se indicaba que se compró el puente de Warner Viro con un puente de acero que tenía una luz de 320 metros entre torres y además tenía dos fijadores de 104 metros cada uno además de eso había un puente adicional de acceso llamémosle así que hacían en total 722.95 metros de la longitud de este puente el puente se llamaba inicialmente puente Brasil en ese sentido fue que lo estudiamos en esos años anteriores al 2005 inclusive cuando se quería cambiar la ubicación del mismo después vino el nombre de presidente Guillermo Billingsgur y parece que había también otra tentativa de la gente del gobierno de esos años de cambiarle de nombre a este puente sin embargo que oprimó la idea de honrar al presidente Guillermo Billingsgur con este puente hay una historia al respecto yo participé después de los años 83 hay un estudio geotécnico bastante detallado diría yo hecho por el consorcio CPS de ingeniería con la GESA y además en el año 2005 2006 una licitación para poder digamos concluir o comenzar a instalar esto se hizo antes de de la interoceánica por cierto y esto fue ganado por la empresa empresa Periolainia de ingenieros como proyectista y después la licitación la ganaron Incot y una empresa colombiana con civiles como la construcción construyeron la cimentación pero no pudieron completar la superestructura porque encontraron en esas circunstancias que no todas las piezas del puente estaban disponibles en julio de 2006 se inició la construcción y después como ya mencioné se paralizó debido a que no se tenían las estructuras pertinentes para hacer el puente en su integridad después en diciembre del 2009 se inició el montaje de la estructura del puente teniendo ya en cancha digamos los materiales pertinentes y el puente fue inaugurado en julio del 2001 como mencioné en el año 83 CPS Ingeniería y la GESA empresas peruanas realizaron el estudio del puente con 14 perforaciones y ensayos de refracción sísmica que los hizo el doctor José Arce Helberg además de ensayos de laboratorio para suicidio y cementación ya en esos años la ingeniería nacional había desarrollado creo yo convenientemente y fue en base a eso que nosotros fuimos contratados por el ingeniero César Fuentes para poder verificar esta cimentación y proponer una cimentación de pilotes de acero en esos años el ingeniero Pedro Lainez Lozada que también ha sido decano del consejo departamental de Lima por cierto con su empresa el año 2006 ganó la buena y contrató a la empresa geotecnia peruana del ingeniero José Berrocal para complementar o verificar ensayos de investigación de esos otros 14 perforaciones que se hicieron y bueno el resultado que lo voy a indicar más adelante fue que hubo una buena compatibilidad el año 2001 Hidroenergía Consultores ya a solicitud del contratista brasilero hizo unas 500 metros de perforación diamantina para propósitos de poder verificar esta cimentación que tuvieron que hacer aquí estoy resumiendo lo que se hizo de las 14 perforaciones y hemos querido poner en blanco y negro los sondajes de las perforaciones para que en el futuro estudiantes investigadores o de repente a esa propia población de la zona pueda tener como referencia porque a nosotros nos costó mucho conseguir la información y eso es una de las mayores dificultades que tenemos por cierto nos ha ocurrido ya que cada vez que cae un puente por a veces razones lo primero que desaparecen son los planos de los puentes y eso no hemos querido que suceda no estoy diciendo que este puente se va a caer por cierto pero si queremos documentar lo que se ha hecho aquí están las 14 perforaciones que fueron hechas en distintas partes y distintas profundidades son profundidades del orden de 50 metros que se ejecutaron algunas de estas y voy a pasar rápido esta es la zona del puerto Maldonado el agua va en esta dirección siempre se toma la sección pues mirando en el agua en el agua que fluyen las aguas esta parte está un poco más elevada como vamos a ver en la perforación y aquí tenemos la otra zona que tuvo un puente de acceso además de las torres y de las cámaras de anclaje pertinentes a esa zona algunas vistas que la voy a pasar rápidamente están en la presentación pero es de los años 83 en donde se hicieron estas perforaciones estas investigaciones en el campo aquí hemos ilustrado todas y cada una de las perforaciones porque lo que nos pasaron era una información que estaba en planos de osalid que casi no se veían y tuvimos que hacer la digitación y por eso yo quedé con la doctora Escalaya que era conveniente en esta presentación y como una documentación del mismo poder tener las 14 perforaciones que la estamos apreciando en estas vistas voy a pasar rápidamente pero si quisiera que se anote que hay pues depósitos superficiales que son básicamente limosos arcillosos algunos de alta plasticidad otros de mediana plasticidad pero son básicamente suelos muy muy arcillosos son las 14 perforaciones que donde están no van a poder verla pero si van a poder ver si es que bajan la presentación de donde las hemos puesto en la página web es decir valores bastante bajos que obligaron a estudiar el perfil del suelo hasta los 50 metros y realmente comparto plenamente lo que ha mencionado Jorge Cole en términos de poder hacer una mayor inversión para poder hacer los estudios pertinentes que no se hacen por ABC circunstancias y bueno ahí está la corrupción también amarrada por cierto no es que esté al margen de eso bueno estas son las 14 perforaciones y también en esos años se hicieron estudios de medición de propagación de las ondas P en esa época no se hacían todavía lo que hacemos ahora más frecuentemente que son las mediciones de las ondas de corte con los ensayos MSW o con los ensayos tipo Downhole o Crosshole pero se tiene esa información de refracción que la hizo el doctor José Arce Helder para ello aquí tenemos el perfil la sección no mirando en el sentido de las aguas de la margen derecha aquí está en una especie de plataforma la ciudad de Puerto Maldonado y aquí se hizo el puente para llegar al otro lado como mencioné cuando ganó la buena prueba don Pedro Laine Lozada antiguo profesor nuestro también pues se contrató perforaciones adicionales son siete perforaciones tanto en el estribo izquierdo como en el estribo derecho en la cámara de anclaje izquierda y derecha en los pilares etcétera y también se aprecia que las profundidades han sido pues ya un poco grandes 60, 70 metros de perforación eso significa pues una gran inversión siete perforaciones en donde se hicieron ensayos de SPT para los valores de N y también se hicieron ensayos con las muestras inalteradas obtenidas de los tuberías tipo Shelby además hubo un estudio de la hidrología por cierto llegándose a establecer el nivel del agua y también el nivel de socavación que es una parte importante este es el equipo de la segunda etapa los sondajes hechos para el ingeniero Pedro Laina Lozada del puente Billingwood para la empresa geotecnia peruana S.A. y aquí viene la comparación ¿no es cierto? estamos viendo lo que se hizo en el 83 y lo que se hizo en el 2006 por cierto que el grupo de trabajo mío en esos años del 2005 en particular solamente teníamos esta información y para esta oportunidad que hemos podido combinar las informaciones que obtuvimos para hacer esta presentación para hacer esta evaluación llamémosle así de estas perforaciones del 2006 y como van a ver voy a dar una idea general de que cosa es lo que hemos hecho para verificar esos valores de carga simplemente los sondajes del año 83 en términos de la clasificación del suelo por cierto y los valores de SPT con los que se hizo el 2006 estamos hablando de 14 por un lado más 6 por el otro ya se dan una idea de cuántos sondajes que van hasta los 50 o 60 metros de profundidad cada uno de estos son comparaciones de los sondajes del 83 con los sondajes del 2006 más o menos esta es la estratigrafía estamos hablando de la margen izquierda es decir en el lado digamos mirando hacia aguas abajo en la parte izquierda y vemos lo que habíamos indicado anteriormente que hay un par de capas de suelo cuaternario holocénico y aquí abajo está ya la capa firme del material también cuaternario pero pleistocénico entonces los pilotes tenían que venir hay una investigación también por cierto tendría que pasar hasta estas profundidades y aquí es donde se iban a cimentar aquellos pilotes estamos viendo ya el otro lado el lado de la margen derecha que es la ciudad de Puerto Maldonado y también hay cierta hay cierta discrepancia o diferencia en los perfiles estratigráficos que hemos hecho mención estos son los sondajes que se hicieron a posterior en el 2011 pero que ya eran simplemente para el aspecto de la parte del contratista los estudios hidrológicos fueron importantes se establecieron periodos de retorno para el caudal de diseño los tirantes que podían tener el agua y eso es una cosa importante porque uno tiene que saber en el diseño de la cementación profunda hasta donde va a venir la socavación pertinente y aquí estamos viendo que se consideraron socavaciones de 6 y de 12 metros para los apoyos de la margen izquierda y para la derecha no se previó ninguna socavación la socavación es importante porque uno tiene que ver que parte si se socava no va a contribuir con la resistencia del pilotaje el pilote tiene dos ingredientes para tener su resistencia hablando de la carga axial lo que resiste en punta y lo que resiste en fuste pero si hay socavación obviamente tenemos que descontar esa parte de la socavación entonces aquí estamos viendo la cimentación de las torres los bloques de anclaje y este otro puente de acceso para tener una luz total de los 700 y pico metros de este puente también se hicieron obras de defensa que no voy a ir en detalle y aquí estamos ilustrando lo que se hizo en términos de la cimentación que es importante conocer la historia de esta cimentación y estoy tratando de pasar las cosas rápido también el estudio de CPS y la GESA propusieron la participación en la cimentación de bien sea cajones o cajones de cimentación de determinada profundidad y de determinada dimensión y pilotes y dieron capacidades admisibles para cada una de estas estructuras por cierto que el trabajo inicial de este puente lo hizo el ingeniero Gallo de ESA con el ingeniero José Luis Bocio quien también ha sido profesor nuestro y con el ingeniero Gallo de ESA hemos trabajado en algunos proyectos importantes de puentes ellos proponían unos pilotes que son populares yo creo en Brasil y en otros lugares son pilotes o bongos o también se les denomina barretts y estos eran de una determinada forma que finalmente se desechó para esa historia corta y se propuso estas alternativas a nosotros nos tocó hacer una evaluación de cada una de estos sondajes en las cimentaciones pertinentes utilizando pilotes de acero esa fue la propuesta que el ingeniero César Fuentes Ortiz otro connotado profesor nuestro y también especialista justamente en pilotaje y en muelles en construcción de muelles y en los diseños pertinentes de pilotaje querían que apoyáramos para ver qué alternativas tenían ellos para poder hacer este estudio eso fue la razón por la cual estudiamos adecuadamente los sondajes que existían hasta el 2005 es decir no teníamos a disposición la información del año que ocurrió el 2006 con geotecnia peruana y para hacer el análisis nosotros utilizamos una metodología que es un programa que lo pusimos a punto y que todavía lo utilizamos bastante y que también está disponible para quien quien lo quiera al programa le llamamos FEPC fórmulas empíricas para la computadora personal y lo que hace es poner en conjunto metodologías brasileras y metodologías canadiense inglesa las metodologías brasileras de Aoki Veloso de Kurt Cuaresma de Pedro Pau Veloso y de Meyerhoff la verdad que esta alternativa la hemos utilizado en varios puentes y la seguimos utilizando porque tenemos mucha confianza con esa alternativa simplemente lo que tenemos que hacer en esta alternativa es conocer los valores de SPT los valores de N en profundidad si bien es cierto en este caso particular se hicieron los ensayos cada metro cincuenta pues tenemos que interpolar adecuadamente porque requiere la información cada metro también utilizamos para verificar estos valores que salían con esta metodología otros programas de cómputo que en esos años eran bastante populares como el programa SPT y el programa APAL y otros más entonces eso lo hicimos y por supuesto dimos una conclusión no solamente con la capacidad de carga axial y carga de grupos de pilotes sino también el asentamiento utilizando los métodos semiempíricos y empíricos de el profesor Besic y aquí están nuestros resultados de la evaluación ¿no es cierto? sería conveniente si quieren mayor detalle de verlo en la presentación que va a estar a su disposición y se ve aquí cada una de las metodologías que estamos viendo Meyerhof tiene con corrección y sin corrección de valor del valor de N y finalmente tenemos una cierta carga y utilizamos longitudes de 25 metros para el puente Bilinguro y de 15 metros para el puente de la margen derecha ¿no? y también teníamos en este caso particular porque así nos lo requirió el ingeniero Fuentes diámetros de 90 centímetros y diámetros de 60 centímetros y sobre esto hicimos una determinada evaluación aquí estamos ilustrando el número de pilotes que sería propuesto para en el año 2005 este tipo de evaluación los métodos empíricos y semiempíricos para calcular los asentamientos que por cierto tienen que ser menores a lo que dicen las normas del caso el ingeniero Leines Lozada y esto lo hemos visto si no hasta recientemente también hizo una propuesta de su pilotaje y esta propuesta es la que hemos reestudiado en estos últimos meses para poder justamente verificar las cargas que estaban produciéndose ahí no me da la vista como para ver los detalles pero básicamente creo que trabajamos con pilotes que llamamos ya pre-excavados o drill shaft en inglés que tienen diámetros de unos 50 de un metro 85 y creo que en algún caso hasta dos metros 10 de diámetro no son pilotes entonces que llamamos de gran diámetro que se hacen con perforación aquí estamos presentando el resumen de la carga de los pilotes por el efecto del grupo en este caso se utilizó un factor de eficiencia de 0.75 porque cuando tenemos material pilotaje en arcilla en función del espaciamiento que tiene uno y otro pilote centro a centro es que se aplica en factor de corrección comenzando por el converse lavar y pasando por otras correcciones más modernas llegando a la conclusión de aplicar ese factor del 75% descartamos el fenómeno de licuación de suelos no obstante que había arena en condiciones más o menos sueltas y hablamos la capacidad de carga con estos factores de seguridad de 2 y de 3 2 para fricción lateral y 3 para carga en la punta la separación entre pilotos no debía ser menor a 2.5 diámetros entre centros para no tener esa influencia de un pilote con el otro pilote en esta vista hemos podido rescatar los niveles de socavación propuestos para la cimentación el número de pilotes no alcanzo a ver apropiadamente aquí pero así lo pueden ver en la presentación que puedan bajar y lo que sí me acuerdo es que en este pilote en esta torre teníamos 12 pilotes igualmente en esta otra torre de acá los anclajes que tienen una carga más grande tenían otros valores algunos con longitudes distintas pero todo tenían que pasar adecuadamente el paso aquí estamos viendo en elevación y en planta el pilotaje estamos hablando de las torres aquí están los 12 pilotes en esta cimentación igualmente acá aquí están los anclajes y acá está el otro puente que hacía referencia los detalles esta es una de las torres son los 12 pilotes y vista lateral y vista frontal de cómo iban a ir en su dimensión y también en su profundidad y así vamos en todos y cada una de las cimentaciones pertinentes las características ya las mencioné brevemente anteriormente eran diámetros de un metro cincuenta por un lado diámetros de un metro ochenta y cinco por el otro y las distintas longitudes algunos pilotes llegaron creo que la más profunda a cincuenta y un metros de longitud de extensión no voy a ir en la parte de la construcción pero sí haré algunos comentarios se tuvieron dificultades en esa en esa en esa evaluación ¿qué usamos y qué pueden usar todos los ingenieros? y ese es el mensaje esto lo voy a presentar también a mis alumnos del curso de mecánica suelos aplicadas cimentaciones o de repente algunos están viendo porque les dije a los alumnos que 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 sintonizaran este es el programa que diseñamos cuando estábamos dirigiendo el centro de investigación para la transformación digital e ingeniería el cual ya no estoy dirigiendo por razones más que nada políticas en la universidad este programa el FEPC que fue diseñado en el año noventa y cuatro por mi alumno Nilton Guillén lo hemos adaptado ya en torno Windows antes lo trabajamos en el Fortran por cierto y puede tratar estas metodologías que he hecho referencia este programa está a disposición de todos gratuitamente por cierto y para hacer el cálculo de los pilotes perforados de gran diámetro utilizamos en esta oportunidad el programa Shaft 2017 de la empresa Ensoft al final voy a presentar algunas transparencias esto básicamente se generó en la universidad de Texas en Austin donde ha estudiado Jorge Col y donde el doctor Gonzalo Vázquez Chicata ex alumno nuestro es nada menos que el gerente de proyectos de Ensoft y él fue quien me facilitó este programa a un costo a un costo de mínimo y por eso lo podemos tener este programita que es muy interesante porque tiene incorporado todo lo que dice la AASH y la AASH nos cambia cada año pues sus tablas para calcular los factores para el método del RFD por ejemplo pero hemos podido hacer un recálculo tanto por el método de ASD que es Allowable Stress Design y el método LRFD que es Load and Resistance Factor Design el factor de esfuerzo de diseño es un factor único de 2.5 como un factor de seguridad mientras que el método del RFD que lo exige por otro lado del Ministerio de Transporte no obstante que tiene su propio manual de diseño pero en algunas notas dice utilicen el método ASD y cada vez lo cambia a más reciente entonces ahí se utilizan distintos factores de factoramiento y reducción de resistencia en función de unas tablas y en función del tipo de suelo y en función de la carga bien sea carga extrema carga de viento etcétera entonces todo eso lo hemos hecho con ocasión de esta presentación utilizando algunos sondajes el P1 de CPS de Ingeniería el 83 y los sondajes de la Ingenieros el 01 el 02 el 05 y el 010 con el propósito de poder demostrar que en realidad lo que hicimos en aquella oportunidad tiene coherencia con lo que se puede hacer y sobre todo tratando de dar el mensaje que lo podemos hacer los ingenieros peruanos podemos utilizar estas alternativas y diseñar puentes no necesitamos experiencia expertis extranjera creo yo para hacer estos diseños utilizamos la socavación de la margen izquierda de 6 metros con lo que ya les he indicado y capacidad de carga para pilotes perforados o deal shafts de 1 metro 50 y 1 metro 85 de diámetro bueno la metodología empírica del programa FPC utiliza la metodología de Aoki Veloso de Curcuaresma Pedro Pablo Veloso y Meyerhof y eso lo hace uno en estas salidas que este programa como digo está a vuestra disposición aquí se han ilustrado las dos distintas profundidades 16 metros y 24 metros para el sondaje en este caso el 01 del año 2007 y por supuesto que los resultados van a ser distintos entonces el ingeniero tiene que tomar una decisión y decir ¿a quién le creo más? le creo más a Aoki Veloso le creo más a tal o cual y ahí se ejerce el juicio ingenieril para cada uno de los sondajes se ilustran acá y aquí estoy poniendo el cálculo para cada uno de aquellos los detalles creo que los pueden ver ya en la casa la metodología analítica que es aquella que ilustrábamos en los programas de cómputo propuestos por el profesor Daemon Riz y colaboradores tiene que ver con una estimación para suelos cohesivos por un lado y otra para suelos granulares o no cohesivos entonces aquí tenemos la resistencia lateral que se calcula independientemente de la resistencia en punta no voy a ir al detalle porque esto ya es materia conocida tenemos estas curvas del profesor Kulhaui Fred Kulhaui de Cornell University para poder calcular el factor de adhesión que es el valor alfa y aquí tenemos la resistencia en punta para las condiciones no drenadas de un pilote en suelo cohesivo por otro lado en suelos granulares tenemos otra definición ya no es el coeficiente alfa sino el esfuerzo efectivo que está actuando lateralmente en el pilote lo propio para la resistencia en la punta lo que nos permite estas metodologías analíticas es también determinar las deformaciones y aquí estamos viendo el rango de resultados y la tendencia lineal de cada uno de los análisis estos están basados en el profesor Michael O'Neill que fue alumno de Lyman Rees y que también es materia de los pilotes de gran diámetro la transferencia de carga por un lado y entramos directamente al método del RFD de hecho que en cada uno de los cálculos de la cimentación ahora por exigencia del ministerio y bueno porque así es la práctica actual utilizamos los dos métodos independientemente el método de diseño ASD y el método del RFD y como calculamos los RFD de acuerdo a tablas porque tablas habría que modificar la resistencia en punta la resistencia en fricción lateral de acuerdo a lo que dice justamente la AASHTO y en función de eso lo que estamos haciendo es de alguna manera mayorando las cargas y disminuyendo la resistencia en función de parámetros que asignamos por ejemplo que tan estricta sea la investigación geotécnica que el tipo de material el tipo de cimentación etcétera aquí están las tablas este es el método del RFD del año 2017 de la AASHTO y este es el método que es más sencillo que es el método de carga de diseño que toma un factor único y creo que todos saben que el factor de seguridad de este pilotaje es 2.5 pero si hago ensayo de carga o hago ensayo de dinámico PDA para el dynamic ANALA entonces puedo bajar hasta un factor de seguridad de 2 y aquí están los resultados creo que esto es lo interesante de ver el programa de cómputo con los datos de entrada que le damos los valores de N los valores del tipo de suelo etcétera lo que hace es calcular la contribución de la resistencia lateral y la resistencia en punta para la sumatoria de ambos ponerlo acá arriba y estamos aquí comparando esa es la facilidad de tener este software estamos comparando los pelotes perdón perforados de 1.50 versus los pelotes de 1.85 que obviamente va a ser mayor aquel el sondaje P1 pero tomado para un único factor de seguridad que es el método ASD están aquí los resultados y para el método LRFD también están aquí los resultados y podemos ver que para el sondaje P1 tenemos esos resultados que los podemos eventualmente comparar además nos permite conocer el asentamiento de su carga axial y así voy a pasar rápidamente porque hemos hecho lo propio para cada uno de los sondajes que hemos hecho referencia y eso se puede hacer pues muy rápidamente cada uno de los sondajes no voy a repetir los cálculos pero ahí están si ustedes lo quieren ver eventualmente en mayor con mayor detalle este es el sondaje número 10 y todos y cada uno de los valores calculados los hicimos este es un resumen de los resultados con el programa de ComptoChap 2017 que es un programa comercial que lo produce EnSoft y que tenemos la posibilidad tenemos el programa a disposición y estamos analizando aquí los diámetros distintos que se utilizaron en el análisis las longitudes también los 16 y 24 metros que hacíamos referencia y los valores de carga pertinentes había también aspectos constructivos que voy a revisar solamente muy ligeramente no se podía hacer bueno el método de la construcción de los pilotes excavados de gran perforados de gran diámetro pueden ser hechos sin ningún tipo de soporte lateral con lodo ventronítico pero en este caso no fue posible hacerlo eso porque había mucho socavación mucho movimiento del terreno así que se tuvo que forrar con un casing o con un entobado eso dio un poco de dificultades al denominado consorcio madre de Dios esto no lo hizo la gente de Odebrecht sino lo hizo consorcio madre de Dios constituido por la empresa nacional INCOT y la empresa colombiana civil estos son lo que se tuvo que hacer para poder forrar de alguna manera proteger la escapación del túnel se tuvo que hacer barcazas sobre todo en la zona de las torres que estamos viendo acá vamos a pasar rápidamente y eventualmente se hicieron ensayos esto es un ensayo de integridad el que le llaman PIT Pile Integrity Test no he visto que se hayan realizado ensayos de PDA en este caso porque iba a ser un poco complicado ¿no? ¿cómo le mando un mazo grandazo y instrumento el pilote para poder conocer la onda que llegue o que no llegue ¿no? creo que será complicado finalmente se construyó estos soportes y se lanzó el puente esta es una vista panorámica de la cámara de anclaje y el proceso constructivo que por supuesto yo no estuve en ese momento sino que felizmente han habido referencias que nos han servido para tener la figura completa proceso del lanzado del puente aquí lo vemos y como va quedando de este puente estas fotos si yo las tomé personalmente en una visita que hicimos con el ingeniero Jorge Amboa cuando yo era decano nacional ingeniero de Amboa secretario general y fuimos a visitar el consejo departamental de madre de dios en Puerto Maldonado creo que esto es importante porque debemos ir documentando la información para las futuras generaciones ¿no? y aquí he puesto algunas de las referencias el estudio de CPS ingeniería con la GESA del año 83 lo tenemos y lo hemos escaneado lo hemos trabajado después han habido tres estudios hechos de una titulación de suficiencia profesional ya más relativos al aspecto constructivo del puente de la superestructura ¿no? no de la de la infraestructura y eso nos ha podido abrir dar algunas luces hay un estudio que supongo yo este ha sido hecho en el diseño ¿no? son referencias al diseño que se hizo para el ingeniero Lainez Lozada el trabajo de hidroenergía que lo hicimos para el ingeniero Fuentes y que tuvimos que revisar todo lo que había existido revisamos también el diseño original del denominado puente Brasil en ese momento por los ingenieros Eduardo Gallo de esa que en paz descanse y de nuestro profesor el ingeniero José Luis Bocio así como también el estudio hecho por nuestro antiguo profesor y que en paz descanse también el don Pedro Lainez Lozada para terminar algunas referencias que creo que son importantes tenerlas a la mano este es el libro del profesor Lainez y colaboradores que trata sobre cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas esta es la tercera edición del libro Terzaghi Pecky Mestri del libro famoso de Solar Mechanics in Engineering Practice este es el libro de Brian Das la última edición el principio de ingeniería de cimentaciones estas son las torres gemelas ahí en Kuala Lumpur este es el libro que saqué aquí si quieren tener una referencia del programa FPC aquí está el manual de usuario y están todos los detalles de poder usar esa información dos libros que son muy importantes en el diseño de cimentaciones el libro de Tomilson una sexta edición Tomilson y Woodward de experiencia del Reino Unido y esta es la experiencia del profesor Prakash y Sharma que es yo diría que lo más actualizado en términos de cimentaciones profundas se llama Pile Foundations in Engineering Practice y en lo que se refiere a pilotes perforados de gran diámetro pues la contribución del grupo de la Universidad de Texas ha sido importante por eso Lyman Rees tiene este manual y guía para las cimentaciones perforadas de gran diámetro había uno también parecido pero el FED de el Highway Administration a cada rato está cambiando y ahora tiene un nuevo manual que es importante también conocer así como las cargas verticales las cargas laterales que es otra materia importante con eso he tenido que hacer mi presentación lo más rápido posible muchas gracias aplausos listo aplausos bueno queremos agradecer la excelente conferencia del doctor Jorge Lías Alba Hortado como expositor en la conferencia magistral diseño de las inventaciones del puente Billingurs en el marco de las celebraciones por la semana de la ingeniería nacional dos mil veintidós realizado el día de hoy muchas gracias también queremos darle un pequeño presente en nombre del consejo departamental y del capítulo de ingeniería civil muchísimas gracias 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 a ver listo doctor muchas gracias 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 Gracias. A continuación le haré una breve reseña del conferencista. El doctor Arciniega es profesor y ejecutivo de la educación superior con más de 30 años de trayectoria profesional y experiencia académica. Es máster en mecánica estructural por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil y Ph.D. en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Texas, Estados Unidos. Cuenta con una amplia experiencia profesional académica en Estados Unidos, Brasil, Perú y Arabia Saudita. Se ha desempeñado como investigador científico y becario postdoctoral en prestigiosas universidades. Además, ha trabajado en laboratorios de investigación y desarrollo de empresas de alta tecnología como DoSol System. Además, obtuvo la mejor tesis doctoral en mecánica computacional en Estados Unidos en el 2006. Cuenta con un conocimiento profundo y sólida trayectoria en mecánica computacional y actualmente es jefe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. A continuación, el doctor Arciniega nos brindará la conferencia Modelación Numérica en la Ingeniería Estructural. Excelente. Excelente. Decidalko una pregunta buc the stirred in time Ahora sí, no. Es que no podía ver las simulaciones, ¿no? Ahí tienes que presentar la simulación. No hay forma de conectarse Otra cosa Con nuestro laptop Que tenga la misma dispositiva Pero es lo mismo No hay forma de conectarse 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 Pero no tengo las simulaciones Tal vez no son las simulaciones ¿Sabes cuál es el problema? El problema son las simulaciones ¿Cuál es? No hay forma de conectarse Es esta Espera Presentación Esta de acá ¿Cofrí? Sí ¿Dónde está le viendo? A ver Podría escutarlo Conecta esta la Espera, espera, espera 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 un poquito ¿Ves? No se ve Espera digamos Es decir Ya No importa Es decir Espera Es decir Es decir ¿ mee ¿ some T Rocket Ok Ve Gracias. ¿Dónde está el computador? No sé por qué va a reconocer. Creo que es una conexión. ¿Dónde está el computador? ¿Dónde está el computador? ¿Dónde está el computador? ¿Dónde está? ¿Dónde está el computador? Presentación. Ahí está. Perfecto Bueno, después de estos problemas técnicos felizmente han estado resueltos y lo primero que quiero hacer es saludar a todos los ingenieros a todos los ingenieros del Perú por el 60 aniversario del Colegio de Ingenieros y también agradecer al capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros por esta gentil invitación para participar en esta conferencia magistral el día de hoy el tema que voy a tratar hoy es un tema poco convencional a mí me gustaría que estuviese que fuese más difundido entre los ingenieros es un tema sumamente importante es un tema muy interesante espero que les guste y tiene que ver con la modelación numérica aplicado a la mecánica estructural este concepto de modelación es muy importante tiene que ver con las simulaciones que tenemos que realizar para poder diseñar algún elemento algún dispositivo algún tipo de infraestructura como en el caso de los ingenieros civiles otro punto importante antes de comenzar es que este tema es multidisciplinario no es solamente aplicado a la ingeniería civil sino también a la ingeniería mecánica los ingenieros biomédicos en particular aquellos especialistas en biomecánica también se aplica a ingenieros de materiales por ejemplo hay un tema que es muy interesante que son las modelaciones computacionales de materiales es un tema muy importante para los geotécnicos por ejemplo otra área importante que utilizan los modelos numéricos o computacionales son los matemáticos aplicados ellos también participan y finalmente los científicos de computación ellos se encargan de hacer los preprocesadores de programas de elementos finitos entonces podemos empezar vamos a hablar hoy día de los modelos matemáticos cuán importantes son cuán importante es saber modelar y una vez que nosotros proponemos un modelo matemático hay que también saber las limitaciones y entender cuándo se debe usar este modelo para analizar el problema o fenómeno físico o mecánico y cuándo no se debe utilizar eso creo que es más importante y luego de ello hablaremos de la simulación simular es una representación la simulación es una representación virtual del mundo real nosotros simulamos de diferentes formas pero aquí en esta conferencia vamos a hablar de simulaciones realísticas y numéricas simulaciones realísticas y numéricas son aquellas que donde está involucrado el análisis donde se resuelve un problema un sistema de ecuaciones algebraicos vamos a presentar el método de los elementos finitos que a propósito ya cumplen 78 años de haberse creado el método, el primer paper que apareció en elementos finitos fue en el año de 1954 también vamos a hablar de eso hablaremos de los programas comerciales disponibles en elementos finitos hay tres programas ABACUS, lo más importante ABACUS, ANSIS y NASTRA y finalmente mostraremos algunos ejemplos de simulaciones numéricas desarrollados en ABACUS ¿cuál es el objetivo último? el objetivo último de todo ingeniero todos sabemos que lo que nosotros hacemos es proponer soluciones tecnológicas que tengan un impacto positivo en la sociedad civil ese es nuestro objetivo último pero para alcanzar ese objetivo último debemos previamente haber resuelto algún tipo de problema complejo como el que presentó el ingeniero ALBA un problema complejo que es un puente un problema complejo que es el análisis sísmico de una de un edificio de acero estructural y para resolver el problema complejo también debemos nosotros tener un entendimiento cabal de los fenómenos que están involucrados en el mismo por ejemplo si queremos analizar este edificio nosotros debemos conocer de dinámica de estructura debemos conocer la mecánica de sólidos debemos entender el comportamiento del acero entre otras cosas eso es sumamente importante para poder plantear modelos y ahí entra a tallar este concepto importante de modelos modelos que representen aquel problema que queremos analizar como el problema de vibración de un edificio de acero estructural sometido a un evento sísmico severo entonces modelos son sumamente importantes vamos a definir qué cosas son los modelos es una descripción o representación analítica de un fenómeno mecánico o un fenómeno físico todo fenómeno en general puede ser representado mediante mediante un modelo matemático o un modelo analítico en realidad cualquier tipo de fenómeno sea mecánico o espacial biológico puede ser representado mediante un modelo matemático o un modelo analítico para ello hay que utilizar principios fundamentales de la física o de la mecánica además de implementar algunas hipótesis fundamentales para proponer aquel modelo vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a empezar por lo más fácil y terminamos por lo más complejo un péndulo invertido por ejemplo es un fenómeno físico muy simple y lo que queremos es determinar cuál es la oscilación de este de este péndulo en función del tiempo y para ello planteamos un primer modelo el modelo 1 cuya representación es una ecuación diferencial ¿cómo arribamos a este primer modelo? muy simple aplicamos algunos principios fundamentales y algunas hipótesis fundamentales por ejemplo aquí estamos aplicando el principio de Dallemberg pero también podemos utilizar otra clase de principios podemos utilizar principios de energía de conservación de energía podemos utilizar las ecuaciones de equilibrio de Newton podemos utilizar los axiomas de Euler podemos también utilizar el principio de los trabajos virtuales no sé algún tipo de principios es sumamente importante para poder plantear el modelo que represente este fenómeno que estoy estudiando otro punto importante son las hipótesis fundamentales ¿qué hipótesis debo adoptar para poder arribar a este primer modelo? por ejemplo estoy considerando nulo el peso de la barra por ejemplo estoy asumiendo que la masa de esta esfera se concentra justo en el centro estoy despreciando la resistencia del viento esa es otra hipótesis y basado en esas hipótesis planteo este primer modelo matemático que si ustedes observan es un modelo diferencial es una ecuación diferencial de segundo orden y es una ecuación diferencial no lineal no lineal ahora ¿qué hacemos si añadimos una hipótesis adicional y decimos ok las oscilaciones no son significativas sino son oscilaciones pequeñas infinitesimales si eso es así seno de teta tiende a teta de acuerdo a la serie de Taylor y arribamos a un segundo modelo que es mucho más sencillo un modelo lineal este es un modelo lineal versus el modelo no lineal entonces ya tenemos dos modelos para representar el mismo fenómeno ahora yo puedo plantearle la pregunta ¿y qué sucede si ustedes tienen un fenómeno físico como este donde las oscilaciones son significativas? ¿cuál de los modelos vamos a utilizar? ¿modelo 1 o modelo 2? el modelo 1 sería ¿por qué? porque el modelo 1 puede cubrir justamente grandes oscilaciones u oscilaciones finitas oscilaciones finitas mientras que el modelo 1 2 no puede ¿por qué el modelo 2 hay una simplificación? ¿por qué hago esta pregunta? porque nosotros como ingenieros debemos adaptar el modelo al fenómeno físico y no al revés ¿no? si tenemos un modelo digamos como este no lo puede utilizar para describir un problema como este de aquí ¿no? con grandes oscilaciones sin embargo si las oscilaciones son pequeñas obviamente podría utilizar el modelo 2 lo mismo ocurre con las estructuras las estructuras se asume una hipótesis fundamental que a veces uno lo deja de lado lo ignora pero es muy importante que son las pequeñas deformaciones o deformaciones infinitesimales por eso que todos los problemas que analizamos en el pregrado son problemas lineales lineales pero vivimos en un mundo no lineal esa es la realidad ahora pasemos a un segundo ejemplo que tiene que ver con vigas ¿no? las vigas se pueden describir gracias a esta teoría de Oller-Renoulli que tiene más de 200 años brillantes teoría que describe el comportamiento de una viga homogénea e isotrópica y esbelta si es así si se cumplen estas tres hipótesis entonces puede utilizar la teoría de Oller-Renoulli que dice lo siguiente secciones planas ante la de la deformación permanecen planas después de la deformación secciones planas permanecen planas después de la deformación y no solo eso sino sino perpendiculares al eje de referencia ¿qué significa esta perpendicularidad al eje de referencia? que no existen deformaciones por corte entonces las vigas esbeltas que vemos en todo sitio en el Perú y en el mundo son vigas cuya deformación por corte es mínima porque son vigas esbeltas vigas homogéneas y vigas isotrópicas y esta es la ecuación que todos hemos aprendido en nuestro curso de mecánica de sólidos o mecánica de materiales la ecuación de cuarto orden de la teoría de vigas de Oller-Renoulli y como ustedes observan el modelo este es el modelo que describe la teoría de Oller-Renoulli es una ecuación diferencial la ecuación diferencial tiene que ser válida en un dominio el dominio está dado por esta extensión es un problema de una dimensión por lo tanto el dominio va de 0 a L puede haber problemas de dos dimensiones como el de placas o de tres dimensiones como el de sólidos hay condiciones de borde acá no he puesto las condiciones de borde de este problema pero ahora paso al siguiente modelo para describir el mismo problema de vigas ¿qué ocurre si no tenemos vigas esbeltas sino vigas que se llaman vigas pared cuya esbeltez es menor de 10 para ello existe otra teoría que es la teoría de Timoshenko este brillante ingeniero ruso ruso alemán y que terminó sus años en Estados Unidos en la Universidad de Stanford Timoshenko propuso una teoría donde relajaba una de las hipótesis de Oliver Nulli él dijo bueno secciones planas permanecen planas perfecto pero ahora no va a ser perpendicular al eje de referencia eso quiere decir que existe deformación por corte una pequeña rotación que se observa aquí que le voy a llamar psi ya no tengo una variable fundamental porque si ustedes recuerdan en este caso solamente existe un desplazamiento transversal hay una variable fundamental en esta ecuación de gobierno ahora tengo dos variables fundamentales por lo tanto tengo dos ecuaciones diferenciales el desplazamiento transversal y además tengo tengo este aquí que es en realidad el la rotación hay un problema con seguramente la fuente pero bueno esto es la rotación que es este término y acá también aparece se dan cuenta acá acá y acá y entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas dos ecuaciones un sistema de ecuaciones diferenciales es un sistema de ecuaciones diferenciales que es válido en el dominio el dominio es esto esta longitud y además tengo condiciones de borde las condiciones de borde para un problema de una dimensión son puntos impongo las condiciones de borde por ejemplo hay condiciones esenciales en términos de desplazamiento y hay condiciones naturales en términos de fuerza pero bueno ese es el modelo de Euler perdón de Timoshenko exigen otros modelos de vigas uno me puede preguntar pero ¿por qué yo recibo muchas preguntas de mis alumnos? ¿por qué proponer otros modelos si el de Euler Bernoulli es tan exitoso? porque no todo no todo es concreto y no todo es acero existen otros materiales muy especiales como materiales compuestos laminados materiales compuestos laminados donde la deformación por corte es importante y debemos utilizar entonces modelos más refinados más que esto existen otros modelos modelos mejorados modelos de tercer orden modelos zig zag modelos layer wise que describen el comportamiento a flexión de vigas para casos no solamente homogéneos sino para casos heterogéneos de materiales heterogéneos para casos de materiales anisotrópicos ¿no? como son los compuestos laminados seguimos avanzando ¿y qué hay de otros problemas más y más complejos? por ejemplo queremos estudiar el comportamiento no lineal de una cáscara elastoplástica como esta laminada ¿no? y describir ese punzonamiento una carga de punzonamiento como el que están viendo ¿qué tipo de deformaciones puede tener esta cáscara? sumamente complejo el problema no es un problema simple las ecuaciones de equilibrio perdón las ecuaciones de gobierno las van a ver a continuación son bastante complejas no se pueden expresar en términos de las matemáticas que conocemos hay que utilizar otro tipo de matemáticas un poquito más avanzadas y que son los tensores ¿no? los famosos tensores acá están las ecuaciones de equilibrio y las condiciones de borde un problema así no se puede resolver obviamente de manera exacta para ello se necesitan utilizar los métodos numéricos y es ahí donde aparece este mundo de las simulaciones computacionales o simulaciones numéricas para resolver problemas complejos como este de aquí como este de aquí para industrias que no solamente de la construcción también hay industrias automotriz la industria aeronáutica entre otras ahora ¿qué cosa es simulación? si uno busca en el diccionario la simulación es una representación virtual o artificial del mundo real eso se define como por ejemplo un dibujo de un reportero en una corte como un videojuego como una película animada es una simulación nosotros vamos a hablar de simulaciones numéricas y realísticas para simulaciones numéricas y realísticas hay que realizar un análisis un análisis y como se se realiza una simulación utilizando un método numérico y una computadora para resolver aquel modelo matemático que hemos propuesto entonces un problema como este que les he mostrado aquí si aplicamos un método numérico y una computadora podemos realizar simulaciones como el que están viendo ustedes aquí este problema es altamente no lineal es un problema no lineal geométrico un problema no lineal del material y además hay contacto contacto bueno otro punto importante sobre simulaciones es que uno no simula porque sigue uno no simula por diversión uno no simula porque es entretenido en realidad uno lo hace porque su objetivo es el diseño entonces empresas de alta tecnología como la BMW por ejemplo automotriz pagan millones de dólares en licencias y contratan ingenieros especializados en simulaciones computacionales y gastan ingentes cantidades de dinero porque ellos quieren realizar simulaciones no porque ellos quieren en realidad mejorar su diseño mejorar su producto y mejorar su producto significa hacerlo más económico y más seguro y se ahorran millones de dólares en ese sentido acá hay un ejemplo este es un motor de una empresa que se llamaba Delphi Corporation ya cambió de nombre y querían averiguar querían mejorar el diseño y lo estaban analizando estaban analizando el comportamiento vibratorio de ese motor este es un modelo antiguo en realidad de casi 12, 15 años y de más de 15 millones de grados de libertad entonces imagínense 15 millones de grados de libertad hace más de 10 años ahora seguramente las simulaciones llegan fácilmente a 50 millones 100 millones de grados de libertad pero bueno esta empresa realizaba estas simulaciones porque quería mejorar su diseño y repito mejorar su diseño significa hacerlo más económico y hacerlo más seguro en conclusión para resumir las simulaciones numéricas parten de un fenómeno físico tenemos un fenómeno físico puede ser la transferencia de calor de una placa una placa de acero puede ser el movimiento vibratorio de un edificio de de concreto puede ser eso también entre otras cosas y para partimos de ese fenómeno físico y luego planteamos un modelo matemático el modelo matemático pueden haber n modelos matemáticos que representen ese sistema ese perdón fenómeno físico uno mejor que otro si es que refinamos el modelo va a ser más costoso en realidad ¿no es cierto? costoso en términos de análisis de tiempo de cómputo entre otras cosas para arribar a este modelo tenemos que proponer o utilizar perdón leyes de la física los principios de conservación podemos utilizar las relaciones constitutivas harta mecánica del continuo y además adoptar ciertas hipótesis ¿no? no existe la fricción del viento o el estamos considerando que la relación esfuerzo de formación del concreto es netamente lineal o las deformaciones son pequeñas ¿no? entre otras cosas y proponemos un modelo y luego analizamos el modelo resolvemos el modelo y eso se llama simulación numérica para ello utilizamos un método numérico y una computadora un método numérico y una computadora hablemos de los métodos numéricos ¿cuáles son los métodos numéricos más conocidos? tenemos diferencia finita de repente ustedes han escuchado hay otros métodos más sofisticados como elementos de valor de contorno el método de los elementos de contorno y el más el más famoso de ellos vamos a ponerlo en esos términos es el método de los elementos finitos necesito también una computadora para ello ¿no es cierto? si no, no voy a poder resolverlo entonces ¿de qué se trata el método de los elementos finitos? es un método poderosísimo fue inventado hace 68 años imagínense en la década de los 60 del siglo pasado se publicaban 20, 25, 30 artículos al año ahora se publica fácilmente 30.000 artículos científicos relacionados con elementos finitos es revolucionario tanto así que ya está entrando a áreas impensables hace unos años como por ejemplo la biomecánica la biomecánica que tiene que ver con el comportamiento de órganos humanos comportamiento mecánico de órganos humanos como el corazón y ¿cuál es la ventaja del MET ¿no? del método de los elementos finitos la gran ventaja es que puede simular cualquier o modelar cualquier tipo de geometría cualquier tipo de geometría y lo están viendo en este ejemplo cualquier tipo de geometría puede ser simulada por el método de los elementos finitos se clama que es la más grande o la más importante invención el siglo pasado en la ingeniería computacional computacional hablemos un poquito de historia también la historia es sumamente interesante del método hay dos digamos posturas los ingenieros como nosotros decimos que el inventor fue este señor John Arjaris un brillante brillante ingeniero griego alemán profesor de Stuttgart ya falleció él publicó en el año de 1954 un artículo sobre los teoremas de energía y su relación con la ingeniería estructural fue brillante su paper y a partir de ahí empezó la revolución entonces nosotros como ingenieros decimos bueno él fue el inventor del método y los demás lo siguieron por ejemplo Ray Close este profesor es bastante conocido ya falleció también profesor emérito de Berkeley él acuñó el nombre de elementos finitos a los elementos finitos en el año 60 otro gran científico fue Sienkiewicz de Swans University que en 1965 publicó un libro de elementos finitos que todos los interesados en esta área deberían tener fue pionero en la formulación matemática del método entonces estos tres señores fueron los más grandes científicos pioneros en el método de los elementos finitos pero resulta que los matemáticos tenían lo suyo y por ahí sacaron un paper de este también famoso matemático llamado Richard Codurant que publicó en el año de 1942 un paper donde ya hablaba de discretizar el continuo la discretización del continuo es una de las partes fundamentales del método de los elementos finitos bueno mi opinión personal sobre esta disputa digamos es que bueno yo soy ingeniero civil así que para mí está clarísimo que en realidad fue Arjaris el inventor del método porque el artículo publicado por Codurant en realidad nadie lo leyó lo habrán leído pues unos días científicos de ese entonces no tuvo el impacto que si tuvo el famoso paper de Arjaris el paper de Arjaris en otras palabras fue el que provocó esta revolución en la mecánica estructural que hoy día conocemos una revolución en la mecánica estructural mientras que el artículo de Codurant si tuvo unas ideas originales sobre el método pero no tuvo ese impacto como si lo tuvo el famoso paper de John Arjaris entonces ahí está uno puede encontrar algunos papers sobre la historia del método de los elementos finitos sumamente interesante por ahí voy a dejar algunas referencias ahora hablemos sobre la descripción del método el método tiene muchos temas matemáticos y seguramente uno dice wow tantas matemáticas y me voy a perder y eso es importante somos ingenieros no somos matemáticos entonces lo voy a hacer de una forma muy didáctica muy simple pongo el primer paso del método que es la discretización del continuo tengo un dominio un cuerpo que quiero analizar puede ser por ejemplo un engranaje y lo que hago es dividirlo en subdominios como estos que le llamo elementos finitos y dentro de ese subdominio voy a aproximar una variable fundamental así de simple es el método por ejemplo si tengo una circunferencia como esta una circunferencia hay una ecuación que describe la circunferencia y yo lo voy a aproximar con un polígono regular primero de tres lados y voy a incrementar el número de lados para aproximar la geometría de la circunferencia esta primera aproximación es bastante burda es muy pobre esta primera aproximación me produce un error de 17% 16% en el perímetro ¿no? pero si refino el número de elementos del polígono regular voy realmente representando aquel aquella circunferencia ¿no? la idea es así de simple y nosotros somos ingenieros y somos bastante prácticos y decimos ok por obvias razones si voy refinando el número de elementos aproximo la geometría voy a aproximar la geometría de la circunferencia y así es esta es la la fórmula que describe el perímetro en función del polígono de n lados y si ustedes calculan el límite cuando n tiende al infinito para un polígono de infinitos lados me va a dar 2πr que es efectivamente el perímetro de la circunferencia ahora hablemos de casos reales por ejemplo tengo una placa y quiero analizarla por elementos finitos y voy refinando el número de elementos pero yo no conozco la respuesta exacta no hay respuesta exacta acá si hay una respuesta exacta 2πr entonces puedo hacer la comparación pero en los casos reales en el mundo real no hay respuesta exacta y nosotros como ingenieros simplemente refinamos el número de elementos ya no son 5 elementos sino 100 elementos son 1 millón de elementos no sé 100 millones de elementos y confiamos en que al refinar el número de elementos me voy a acercar a la respuesta a la respuesta exacta eso es algo de empirismo bueno los matemáticos demostraron que si efectivamente si refino la malla una malla cualquiera para un problema muy simple lineal etcétera como ellos le llaman well post se puede verificar que uno tiende a la respuesta exacta o sea converge el método pero para otros casos es imposible demostrar eso como lo sabemos nosotros simplemente por por empirismo a la hora de refinar te vas dando cuenta que la respuesta se acerca a un cierto valor el segundo paso es dentro de este elemento de cada elemento interpolar las variables fundamentales en el caso previo acá estamos en realidad interpolando la geometría en los casos reales de elementos finitos lo que hacemos es interpolar no solo la geometría sino alguna variable fundamental que todo ingeniero civil busca ¿cuál es la variable fundamental que todos los ingenieros civiles buscan? cuando hacen un análisis estructural son los desplazamientos entonces desplazamientos son fundamentales y dentro de cada elemento aproximamos los desplazamientos ¿cómo los aproximamos? mediante una interpolación una interpolación puede ser lagrangiana utilizando funciones de lagrang funciones de forma de leyendre lo que fuere pero aproximamos esa variable fundamental y luego refinamos la malla o en otros casos también incrementamos el grado del polinomio de aproximación hay dos maneras de trabajar el método de los elementos finitos el primero es incrementando el número de elementos y el segundo es incrementando el grado de interpolación de las variables fundamentales en el problema de la viga que mostré había una variable fundamental en Euler-Bernoulli que era el desplazamiento transversal para este caso ese desplazamiento transversal sería interpolado por las funciones de lagrangian es decir interpolado significa una aproximación estoy asumiendo que se va a comportar de esa forma se dan cuenta y lo que hago en realidad es es transformar un problema continuo en un problema discreto porque al aproximar lo que hago es calcular una matriz de rigidez de cada elemento y luego aplico el método matricial de estructuras que es muy sencillo ensamblo la matriz de rigidez global y calculo desplazamientos en cada uno de los nodos de cada elemento resolviendo este problema este sistema de ecuaciones algebraicas que todos podemos resolver un sistema de ecuaciones algebraicos de no sé n por n entonces teníamos un problema continuo y ahora arribamos a un problema discreto ya dejó de ser un problema continuo ya no es una ecuación diferencial ahora es una ecuación o un sistema de ecuaciones algebraico este de acá puede ser no lineal si k depende de d d es el desplazamiento si k es función de d entonces es un problema no lineal y para resolverlo utilizamos el método de Newton-Raphson Newton-Raphson es en realidad iteraciones de de casos lineales entonces al final resolvemos n veces el problema lineal bueno ahora la matriz de rigidez global va a tener una forma como esta generalmente bueno en la mayoría de casos es una matriz simétrica es una matriz positiva definida es una matriz que le llaman esparza o dispersa perdón sparse o dispersa y estos puntitos son los elementos diferentes de cero entonces a la hora de implementar un programa de cómputo por ejemplo un programa comercial lo que se hace no es almacenar toda la matriz porque imagínense esta es una matriz inmensa de un millón por un millón es una pérdida de memoria de tiempo de cómputo etc entonces lo que se hace es almacenar solo aquellos valores diferentes de cero aquellos valores diferentes de cero pero bueno continuamos y hablemos de los programas comerciales de los programas comerciales este tema que es tan teórico tan académico imagínense en los años 70 cuando se publicaban los primeros artículos y uno veía integrales gaussianas e interpolaciones de Lagrange entonces mucha matemática que pasó ya no somos ingenieros pero bueno fíjense que el mercado mundial solamente en software de elementos finitos software comerciales está entre 20 mil y 30 mil millones de dólares se dan cuenta solamente software comerciales de elementos finitos es decir hay empresas de tecnología que compran software y lo hacen repito no porque les interese simular por simular sino lo hacen porque saben que las simulaciones computacionales van a mejorar el producto que ellos ofrecen sea un motor sea un automóvil sea no sé algún otro tipo de componente un disco de freno como este de acá ¿no? este es un disco de freno ¿cuáles son los programas más conocidos? Abacus Ansys y Nastran seguramente alguno de ustedes ha escuchado de ellos conozco bastante bien Abacus la verdad es conozco la historia de Abacus también Ansys es un programa creo que el más común en el Perú lo vende el ESSS y están en varias universidades recién estamos entrando a hacer algún tipo de análisis de simulaciones con mucha digamos no con la rapidez que uno quisiera recién estamos aprendiendo la importancia de contar con ingenieros que sean en realidad analistas de elementos finitos ¿no? que puedan realizar simulaciones tan complejas como la que estoy mostrando hay diferencias entre Abacus y Ansys sí definitivamente más conocido más comercial es Ansys es un programa sumamente potente tiene un mejor preprocesador que Abacus el preprocesador de Abacus no es tan bueno no es malo tampoco pero la verdad si uno quiere realizar simulaciones como de este tipo de complejidad no va a utilizar el preprocesador de Abacus no es posible utiliza HyperMesh por ejemplo y luego importa los resultados en Abacus y lo corre en Abacus Ansys tiene un mejor preprocesador es muy bueno también en mecánica de fluidos en lo que le llaman CFD Computational Fluid Dynamics y el tercero es Nastran Nastran que lo vende NSI desarrollado por la NASA realmente excelente software para vibraciones y comportamiento dinámico yo tenía la oportunidad de correr los tres conozco muy bien Abacus y recuerdo una vez que hice una comparación en un en un sistema de transmisión de un auto que estábamos estudiando la vibración del sistema de transmisión e hicimos una comparación entre el resultado de Abacus y el resultado de Nastran y bueno para hacer para hacer corta la historia era un cliente que nos decía por qué tus resultados en Abacus no coinciden con los de Nastran y era una empresa que que no sé que tenía pues millones de dólares comprometidos en simulaciones computacionales utilizando Abacus y nos decía tu software no funciona Abacus porque mira en Nastran me sale diferente imagínense hasta ese punto hasta ese nivel de clientes teníamos y ellos estas empresas tenían su laboratorio de investigación y desarrollo y realizaban simulaciones muy interesantes simulaciones computacionales y bueno ahí aprendí bastante sobre Nastran realmente un software muy eficiente muy bueno ya para cerrar la anécdota si logramos encontrar el problema que había en Abacus era un un error en el programa y lo corregimos y efectivamente daban exactamente los mismos resultados era impresionante como un problema tan complejo como ese se podía analizar con dos software diferentes y obtener resultados realmente similares muy muy similares pero bueno entonces ahí están los tres software recuerden este tema del mercado mundial de 20 mil 30 mil millones de dólares solamente en software pero las estimaciones por ahí he leído un artículo sobre el impacto de las simulaciones computacionales en diferentes industrias es mucho mayor el impacto llega a 50 mil millones de dólares se dan cuenta por eso la importancia de realizar simulaciones la importancia de contar con ingenieros que realicen este tipo de simulaciones este es un tema transversal participan los ingenieros civiles los mecánicos participan los ingenieros de materiales como yo lo indiqué pienso yo que debería difundirse más y espero que esta conferencia sirva para ello hablemos de los software estos software los tres tienen tres componentes típicas tienen un preprocesador que es el que se encarga de hacer estos modelos sumamente complejos luego tienen un solver primero realizo el modelo luego establezco qué tipo de análisis voy a realizar es un análisis dinámico estático vibración no sé pandeo lo que fuere un análisis tiempo historia y lo resuelvo que es el solver el solver tiene todo un universo de temas para conversar el solver es muy importante Abacus por ejemplo utiliza un solver multifrontal que lo llaman un solver que en realidad está disponible es un open source es decir que lo pueden encontrar en la web y cuáles son los métodos multifrontales de solución de sistemas de ecuaciones lineales son métodos directos solamente almacena aquellos valores de la matriz de rigidez que son diferentes de cero es muy óptimo y además el solver está paralelizado paralelizado este es un término que se utiliza poco en el Perú pero es muy importante porque paralelizan este tipo de análisis porque para resolver problemas complejos como este no basta un solo procesador de cómputo sino tienen que paralelizarse cosas que se utilizan 10, 20 100 no sé 128 o 256 procesadores eso se llama cluster y una supercomputadora las supercomputadoras que cuentan con varios procesadores bueno entonces después del solver viene lo más divertido que es el postprocesador que es lo que ustedes están viendo aquí si no vemos esto entonces ahí entramos en cortocircuito nosotros y decimos ¿qué pasó? tenemos que ver los resultados obviamente si queremos mejorar el diseño ¿qué resultados pueden obtener? de todo desplazamientos deformaciones esfuerzos fuerzas internas también en algunos casos pueden también mecanismos de falla también se pueden implementar en este tipo de elementos Abacus y Ansys tienen formas de modelar mecanismos de falla ¿no? que es otro tema sumamente complejo que no voy a tratarlo aquí pero es bastante interesante entonces todos los software que estoy mostrando aquí estos tres tienen preprocesador su solver y postprocesador bueno ya no va a haber tiempo para mostrar este ejemplo y ahora entramos a las simulaciones ¿no? algunas simulaciones compartidas por colegas de Abacus tengo varios colegas ahí y ellos me facilitaron estas simulaciones para mostrarlas por ejemplo en la industria automotriz es sumamente importante la BMB tiene todo un laboratorio de investigación y desarrollo para realizar estos problemas de colisiones ¿por qué? porque quieren mejorar su diseño y quieren hacerlo más económico más seguro y económico ellos venden esa esa marca su marca es la seguridad de sus carros ¿no es cierto? hasta en en este tipo de industria miren acá del pandeo este es el experimento y esto de aquí es la simulación bastante representativo cuando yo comparo la simulación o el modelo con el experimento se llama validar ¿no? por ejemplo acá estoy validando este es el modelo y este es el experimento veamos otro caso este es un impacto lateral el impacto lateral y involucra falla ¿no? involucra la rotura del elemento un impacto frontal del tren como este y luego su comparación con el experimento también otro caso ¿no? los esta empresa de Mastra Transportation empresas ferroviarias también compran el software y tienen laboratorios de investigación y desarrollo muy importantes en diferentes partes de los Estados Unidos otro más esto creo que es de alemán perdón suizo es el aplastamiento de una columna miren aquí hay tres grandes problemas que no se consideran en un típico análisis estructural primero tiene grandes deformaciones segundo comportamiento no lineal del material y tercero el problema del contacto son tres problemas no lineales las tres más críticas no linealidades en el análisis estructural este de acá muy interesante este es un experimento realizado por el National Transportation System Center es una empresa que transporta commodities en los Estados Unidos y ellos vamos a ponerlo otra vez y ellos realizan situaciones bastante complejas ¿por qué? porque tienen que garantizar que los agones puedan resistir ese tipo de impactos y evitar cualquier derrame de ese commodity contaminante la verdad que nunca nos dijeron que tipo de commodity era pero el hecho es que era altamente que es no 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 nada por el Gracias. 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 Y bueno, y muchas gracias a ustedes por su presencia y por su paciencia también con este tema, es bastante denso. Quiero agradecer nuevamente a Simulia por estas simulaciones proporcionadas en la charla, al profesor Jay Enredi también por algunas figuras que son de su libro. Yo puedo recomendarles dos libros del profesor Redi, este de aquí, para aquellos que quieren introducirse en este mundo de los elementos finitos. Este es un libro excelente, muy fácil de entender, es un tema complejo, pero él lo explica de manera que todos podamos entenderlo. Y hay otro libro que es el no lineal. Obviamente empiecen con el curso introductorio de elementos finitos con este libro y luego ya podrían pasar a cosas mayores como introducción al análisis no lineal de elementos finitos. Y finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna consulta sobre el tema que acabo de presentar. Muchas gracias y eso es todo por mi parte. Gracias. Y bueno, queremos agradecer al doctor Román Augusto Arcinia Alemán por su participación en calidad de expositor en la conferencia magistral en la conferencia magistral modelación numérica en la ingeniería estructural en el marco de las celebraciones por la Semana de Ingeniería Nacional 2022 realizado el día de hoy y entregarle este reconocimiento. Así mismo entregarle este pequeño presente parte del Consejo Departamental y el capítulo de Ingeniería Civil. Muchas gracias. Gracias. Bueno, queremos dar por terminada las conferencias de esta noche organizado por el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima. Una vez más agradecerle su gentil participación y esperamos contar con su asistencia en otra oportunidad. Buenas noches.